Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica, por ventura de Dios, Ciudad de Monterrey, sí, los saludo con muchísimo gusto, en este 2 de noviembre de 2023, y bueno, DP, sí, es el mes, el día 3, mes 1, sí, año 1, DP, o sea, después de los pedotes presidenciales, ¿verdad? Porque eso marcó un hito histórico, sí, un antes y después, ¿sí? Déjenme platicarles, compañeros. Oye, pero ya te dijeron que de eso no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba, fui a ciente, porque la tecnología actual no permite transmitir olores, y entonces no se pudo corroborar, pero el lenguaje corporal sí, porque cuando ocurre el primer evento, el primer chico pedote presidencial, el presidente como se pone el dedo, ustedes observan aquí, como verificando más o menos el grado de fetidez del tema, en el segundo como que levita, ¿no? Sí, entonces sí, yo creo que sí hay evidencia. Oye, pero... Pero bueno, déjenme decirles que... Pero eso en López Obrador es hasta de aplaudirse. Bueno, que por supuesto, sus seguidores, todo eso lo ven muy bien. Había un compañero, bueno, un compañero no, era un señor, un abuelo, sí, revolucionario, profesor célebre, que decía que una familiar de él, una prima hermana de él, era muy bella, sí, dice, cuando tenía 18 años, decía, ni los pedos le jedían. Sí, yo no sabía quién era la dama, pero ahora, pues, buscando ahí historias y fotos antiguas, a rato les voy a mostrar la foto de la dama de referencia, y la verdad sí da la impresión de que no le jedían, ¿eh? O sea, está guapísima, hermosa. Este, pero bueno, el punto aquí, pues, es que, miren, les voy a platicar una historia. Ya que estamos en esto, no sé por qué, ya había empezado yo una introducción más seria, más formal, pero ustedes me echan a perder las cosas, ¿sí? Me explica la balita. Pero miren, brevemente, sí, es una historia de un compañero muy exitoso, ¿sí? Se llamaba Juan, era un tipo que se había ido a la ciudad y había tenido un gran éxito, pero no había podido amarrar bien su vida sentimental, no tenía pareja estable, y, pues, fue con un psiquiatra para que le ayudara a resolver las cosas. Y entonces, en la relación, en la indagatoria que hace el psiquiatra, pues, se encuentra que él salió de su pueblo por una situación muy traumática. Resulta que, siendo un joven, tenía una dama que le interesaba mucho, era muy guapa y muy asediada por los demás compañeros, y entonces, un día, la ve en un baile y estaba disponible, pero él tenía un apremio intestinal, ¿sí? Pero, pues, se la jugó, dijo, no, total, si no voy ahorita, me la van a ganar. Entonces, este, pues, no creo que pase nada. Baila, invita a bailar, la muchacha, pues, acepta bailar. Y están en el baile, ya ven que una de las notas en la música, también es el silencio, si de repente hay una orquesta que está tocando y se hace un silencio, bueno, pues, en ese silencio es cuando le sucede lo que le pasó al presidente, pues, en esta entrevista, ¿sí? Y bolas, la muchacha se horrorizó, le dijo viejo cochino, este, la gente, pues, por supuesto que sobre todo la carcajada, y él, el enamorado, pues, la ilusión de pronto se va al fondo y no volvió al pueblo, se fue. Entonces, el psiquiatra le dice, tienes que regresar a tu pueblo, tienes que superar ese asunto, ve y enfrenta la situación, supéralo y ya normalizas tu vida. Entonces, pues, le hace caso, va al pueblo, el pueblo estaba muy cambiado, pues, no sabía qué hacer, no conocía ya a nadie, se le ocurre meterse a la cantina, y, pues, se va a la barra, pues, no tenía amigos, pues, se va a la barra ahí, pues, digo, te platico con el cantinero. Y ya le dice, oiga, el cine, ya, ya no veo el cine, hombre, el cine que había aquí. No, pues, el cine ya desapareció, pues, ya ve que ahora la gente anda con, 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 renta películas y todo eso, ya no fue negocio, ándele. Oiga, y, 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 y lo, y lo, y lo menos el de la farmacia. No, pues, también. Digo, entonces, usted anduvo por aquí, pues, hace tiempo, más o menos en qué época. No, pues, qué le diré, más o menos en estos años. A ver, este, ya habían puesto el billar ese elegante que pusieron. No, creo que no, no me acuerdo. Bueno, mira, para acabar pronto. Dígame si usted vivió antes o después del pedo de Juan. Bueno, pues, entonces, así, pues, pues, por supuesto que el hombre no pudo superar el trauma, sino que más bien como que se le fortaleció. Bueno, eso viene a colación porque ahora nosotros, pues, con toda propiedad podríamos dividir el mundo, ¿sí?, en dos épocas, ¿sí?, antes y después de los pedotes presidenciales que yo supongo que van a vagar ahí eternamente en el Palacio Nacional como fantasma, ¿sí? Los siguientes presidentes de repente se les va a aparecer algo, no van a saber qué es. No, pues, son estos tres pedotes del presidente porque una cuestión inédita es que un presidente se pedoree en público, ¿sí? Pero, bueno, compañeros, volgamos a la seriedad. Hoy es 2 de noviembre, día de nuestros santos difuntos, ¿sí? Algunos no tan santos porque yo tengo algunos difuntos amigos míos que eran muy cabrones, ¿sí? Yo espero, por el bien de ellos, que el pinche infierno sea puro cuento, ¿sí? Porque si no, pues, va a estar bien cabrón. Porque ya ven que dicen que hay un Dios, ¿sí?, hay un ser, que lo ve todo, ¿sí?, que nos está vigilando en cada momento y en cada minuto. ¿No huele todo? Y que tiene, también yo creo que sí. ¿Esta es la mañanera? Y que tiene diez cosas que a él no le gusta que hagas y si las, sí, y si las haces, entonces hay un lugar especial que tiene donde te va a quemar y te va a estar martirizando eternamente hasta el final de los tiempos, ¿sí? Pero te ama. Te ama. Pero te ama. Y además siempre necesita dinero. Bueno, yo espero que esas sean puras mamadas, ¿sí?, y que mis amigos no estén sufriendo y que estén más o menos en un paraíso, ¿sí?, como los que andan allá combatiendo en el Medio Oriente, que piensan que se van a morir y van a tener, pues, el acceso, porque es una guerra santa al cielo, donde va a haber abundante agua, que siempre andan batallando con el agua, mujeres hermosas, etc. Ese mismo lugar es el infierno de las feministas, ¿sí? O sea, si las feministas se portan mal, entonces se las mandan ahí a los árboles para que junto con otras sean sus amantes, ¿verdad? Pero bueno, compañeros, déjenme decirles ya en plan un poco más triste que lamentamos mucho la muerte de una muy querida compañera y amiga nuestra, que, pues, Silvia Mireya González, una compañera de la política. Durante mucho tiempo convivimos en la grilla, ¿sí? Sí, la mesa, esa mesa, pues, ha tenido otros antecedentes, he participado yo en muchas oportunidades de tipo político, y hubo una época en la que conviví mucho con ella, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, la noche de anoche, ya tarde, se dio la noticia de que había fallecido. ¿Quieres comentar alguna cosa, Lomas? Sí, que hay que reconocerle algo que yo no quisiera que quedara en el olvido. Ella fue una de las primeras promotoras de la paridad de género. Ella impulsó, hace muchos años, el que la mujer tuviera en justicia espacios. María Elena Chapa también estuvo en esa ducha, las dos ya no están entre nosotros, varias periodistas, varias comunicadoras, etcétera. Yo creo que es una de las pequeñas, grandes obras de Silvia. Yo la conocí cuando los dos éramos jóvenes, hace muchos años. Y pues, que en paz descanse. Así es. Muy bien, compañeros. Pues miren, déjenme decirles que los temas de hoy, según definieron aquí, ¿sí? En una especie de... Golpe de Estado. Sí, de golpe de Estado, porque ese tipo de cosas en general habían sido una prerrogativa de los que llegaban primero a la mesa. Y hoy, los que llegamos primero, pues tuvimos que disfrutar de la compañía de un buen amigo que es vecino de mesa. Y entonces, los que llegaron tarde, se aprovecharon y nombraron. Hagan callado. Hagan de cuenta, así como el congreso que nombran ahí a... Madruguete. Madruguete. Entonces, los temas de hoy, si me los dice usted, compañero, ya que tuvo usted la gentileza, pues, antes de cometer la felonía, pues. El conspirador. Díganles, ¿cuáles son los temas de hoy? Antes de compartir los temas, déjenme hacerles dos aclaraciones. La primera es que la mesa estaba vacía, bueno, no vacía, solamente con la presencia de Rómulo. Aunque en la ausencia de... ¿Verdad? Hay vacío. Entonces, no llegamos tarde, no había gente en esta mesa. Segunda aclaración, en el poder, como en este vaso, no podemos decir que es un vaso medio vacío. Alguien lo llena. Y en la ausencia de ustedes, tuvimos que tomar esas prerrogativas, esa obligación para cumplirle la audiencia. Porque ustedes andaban allá de cotorros, descuidando totalmente su responsabilidad. Dejamos encargado el descuidado rápidamente. Asumimos los costos, díganle ustedes cuáles son los temas. Muy bien. Evidentemente, uno de los temas que no podemos eludir es la licencia de Samuel García, todo el intrínculo político-jurídico que hay en el Congreso y en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Bueno, el segundo tema es muertos políticamente hablando, que hay muchos muertos que pueden resucitar. Y otros que van a quedar. Y otros que se van a quedar muertos todavía. Entre ellos, bueno, al rato platicamos de ello, ¿verdad? Y el tercer punto es la propuesta de la ministra Norma Piña al presidente de la República para usar, entre comillas, el destino de los recursos de los 13 fideicomisos en extinción. Muy bien. Y Acapulco y su tragedia. Tenemos necesariamente que hablar de Acapulco. Bueno, compañeros, si les parece, pasamos a ver los resultados, ¿sí? Lo que la muchacha es un actor muy importante en el contexto democrático. Y fíjense que he estado leyendo algunas cosas de José Ortega y Gasset. Y a pesar de que en el contexto previo a la época democrática, pues no había una definición tan precisa, tan rigurosa como la que tenemos hoy de opinión pública. De hecho, en la evolución del concepto con Necker, Gass Necker, sí, que fue ministro de finanzas de Luis XVI, pero que era de Suiza un banquero. Bueno, él fue de los primeros que empezaron a hablar de opinión pública. La opinión pública era lo que se platicaba en los cafés. O sea, en el origen del concepto de opinión pública, esto que estamos generando nosotros, este pinche desmadrito que tenemos aquí en el café y el que se generaba en la otra mesa y en la otra mesa, esa era la opinión pública. Esa era la que influía. Ahora es, pues, lo que resulta de una encuesta según la definición de Vincent Price. Pero en el contexto actual, precisamente esto de que es lo que opina la mayoría de la gente y que se recupera a través de una encuesta, pues es que el elemento central, fuente de mando, sí, así lo plantea Ortega y Gasset, es la opinión pública. De un modo u otro, es la opinión pública. Decía Necker, solo los necios, los intelectuales, decía, sí, no consideran a la opinión pública, sí. Que en breve síntesis, nada más, yo lo diría, solo los pendejos no toman en cuenta a la opinión pública, sí. Y entonces, compañeros, lo que la opinión pública dice es lo siguiente. Fíjense, déjenme aprovechar antes de pasar a decirles en qué está pensando la gente, que uno de los presidenciables me habló un día para quejarse conmigo, porque la The Sabbath Midnight Show duraba una hora. Y entonces le digo, a ver, tú quieres ser presidente de la república, ¿ok? ¿Quieres gobernar a México? Esa hora no es una hora en la que yo estoy hablando de pendejadas mías. Es una hora en la que el pueblo de México está diciendo qué siente, qué piensa. Y tú, que quieres gobernar este país, le estás escatimando una hora a la semana, cabrón, para saber qué chingados quiere la gente. Y, bueno, por supuesto que se quedó así como que, ah, cabrón, ¿sí? Ya no dijo nada. Pero es que no chinguen. O sea, si quieren gobernar, tienen que saber qué quiere la gente, ¿sí? Esto es básico. Y compañeros y amigos, aprovechamos este momento, como siempre, para felicitar a los que están cumpliendo años, ¿sí? Los que cumplen años hoy, les ofrecemos, por supuesto, una sentida disculpa. Porque, pues, ponen a este cabrón de Vicente Fernández en lugar de poner a Pedro Infante, lo cual es una chingadera, ¿verdad? Sí. Oye, reitero mi propuesta que sea entonada esa canción histórica por Salvador Borrego. Este, compañero, eso es más caro, compañero. Sí, es todavía más caro, sí. Oye, la gran paradoja que haría en cumpleaños el Día de los Muertos. Increíble. Sí, bueno, sí. Yo espero que hoy en Día de los Muertos también celebremos, pues, a los muertos, a los muertos, a los otros muertos, sí, los muertos en vida, sí, esos que andan ahí pendiendo, pues, es de los hombres de edad, pues, esperando que resuciten, sí, de repente. Bueno, compañeros, sin más preámbulos, compañero, les digo que los temas que están en mente de los mexicanos están aquí, miren, vamos a magnificar esto así, y miren, en respuesta espontánea, compañeros. Facebook o YouTube. En respuesta espontánea. ¿Dónde están mis leyes? Ahí están en frente de ti. Ah, sí. ¿Por dónde te transmite hoy? Por Saba, Salvador Borrego. Sí, bueno. Sí, fíjense, miren, en respuesta espontánea, lo que nos dice la gente, que tienen en mente son los destrozos del huracán en Acapulco, los destrozos, 55%, en respuesta espontánea, 55%, es una barbaridad, sí, luego lo que sigue es la delincuencia, la inseguridad, la pobreza extrema, los asaltos, robos, la guerra de Israel que estuvo en mente en primer lugar durante dos o tres semanas, pues, ya baja un poco, los asesinatos de encuestadores de Morena, ese es un tema anterior, pero todavía queda por ahí en la mente de algunos, que se accidentó Checo Pérez, pues, más bien que se accidentó, se pendejó, no, pues, apenas se iba arrancando la carrera y quedó fuera. Este, el pésimo manejo del, fíjense, el pésimo manejo del presidente, o sea, hay un 1%, es que estamos hablando de cerca de un millón de personas que están hablando del tema, por supuesto que es el de Acapulco, y están calificando como pésimo, si eso evoluciona en las semanas que siguen, a veces va a haber una guerra de narrativas, dependiendo de quién la gane, va a hacer el impacto que se tenga en el contexto electoral, sí, la libertad del hijo del Chapo Guzmán, que también es un tema previo, muy anterior, los asesinatos, muertos, matarse, los secuestros, la llegada de camiones, los hospitales no tienen medicamentos, los huracanes, otra vez en los huracanes, el torneo unísono, no sé qué será eso, las oportunidades, las inundaciones, eso es todo. Miren, la aprobación del presidente López Obrador, ¿sí? ¿Cómo se modificó? El último punto, cada puntito de estos compañeros, los que por primera vez nos ven, es una encuesta, o sea, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Que junten a todos los pinches encuestadores, junten todas sus pinches encuestas y no han hecho ni la mitad de las que nosotros hemos hecho. como consecuencia de la metodología que usamos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver, el último puntito es el de este lunes en la noche y miren el valor, es este, un valor que casi, casi rebasa la línea naranja de advertencia negativa, o sea, no podemos decir en estricto sentido que al presidente le haya ido mal, porque no tenemos la advertencia, pero casi, casi llega. Y en todo caso, lo que sí podemos afirmar es que lo último que podemos decir es que el presidente le haya ido bien, de acuerdo a este indicador, sí que es la aprobación. Otro indicador que es muy importante y más preciso es el de la calificación promedio, en este caso la calificación promedio a la gestión del presidente, y en este caso vean ustedes que el último punto, que es este, sí, es una alerta negativa. Vean ustedes, está abajo no solo de la línea naranja, también está abajo de la línea roja, de alerta negativa, sí, y no solo eso, sino que es el segundo valor consecutivo abajo de la línea roja, o sea, el presidente en realidad no se desgastó más que la semana pasada, y aquí hay una situación donde quizá el tema que lo desgastó la semana pasada no habría sido suficiente para que mantuviera el valor bajo, viene el asunto del ciclón y ahí lo dejan. Es interesante pues que en este sentido podemos decir que el presidente sí tiene una alerta negativa, pero no podemos pensar que hay una situación de deterioro, pues muy fuerte como consecuencia del ciclón, prácticamente se mantuvo en el valor de la semana pasada. Hay una cosa interesante, Marcelo Ebrard, compañeros, en MC está pidiendo él que le den las posiciones plurinominales, los primeros lugares, prácticamente lo que está pidiendo para ser candidato por MC es que le regalen el partido, que le den a MC, sí, al rato comentamos sobre esto, pero miren, en intención de voto de manera espontánea, el valor que saca nuestro querido Marcelo es 0,5%, sí, o sea, prácticamente cero. No, en respuesta espontánea, o sea, las fans se los perdió después de haber sido el líder, quizá los recupere, no sé, pero se antoja como que está pidiendo mucho para lo que ofrece. Por otra parte, Claudia Chainbaum ya en la correlación de fuerzas se ve estable, de hecho el valor que ella saca ahora es de 53.4 y el de la semana pasada fue 51.3. Entonces, dicho de otro modo, el tema este de Acapulco, a Chainbaum no le ha afectado absolutamente en nada, ¿ok? ¿Qué esperaríamos de la candidata de Morena? Pues que cayera, ¿ok? Como consecuencia de eso, bueno, no fue así. ¿Qué esperaríamos de Xochitl? Pues que capitalizara la tragedia y subiera, pues resulta que tampoco es así. Xochitl está exactamente en la misma condición, esto es Xochitl Galvez, sí, de la semana pasada y es muy estable, miren. Es cierto que Xochitl, aquí como que parecía que iba a bajar, aquí también, luego se recupera, pero en términos generales está sumamente estable. El valor de esta semana es casi, es, es, de hecho, fíjense, la semana pasada fue 15.5 y ahora es 15.3, prácticamente el mismo valor. Y por otra parte, el otro contendiente, Samuel García, que ya está casi listo para lanzarse, pues, a luchar con valor, también está estable. Dicho de otro modo, en resumen, la correlación de fuerzas no se ha modificado en nada por el tema de Acapulco, sí, yo sé que hay mucha gente que ya está echando las campanas al vuelo diciendo que ya se acabó López Obrador y que Morena se desfonda, que etcétera, etcétera, no hay tal. Por otra parte, una novedad es que en el cuadro de honor de los peores políticos de México, donde siempre han estado Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, hoy tenemos, como decían a Chacuano, si se acuerdan antes, tenemos caritas nuevas en el Muguerza, sí, bueno, tenemos una carita nueva en este grupo de los peores políticos y responde el nombre de Andrés Manuel López Obrador, sí, tiene ahora dos compañeros de viaje, sí, y bueno, mientras la historia lo pone en un lugar que va a ser yo creo que todavía más jodido, sí, pero por lo pronto ahí está. Una cosa interesante también que notamos, miren, esta gráfica se la he mostrado varias veces porque es un contraste en línea roja de la aprobación al presidente y en línea azul de el porcentaje de familias donde por lo menos una persona recibe ayuda de los apoyos del gobierno. En general, lo hemos comentado mucho, al principio, si ustedes observan, cuando se recibía aproximadamente el 50% de apoyo, brincaba la aprobación del presidente arriba del 70%, o sea, había un gap de cerca de 20 puntos. Conforme ha avanzado el tiempo, ese gap se ha ido cerrando, lo cual significa que tienen habido momentos de crisis como en este, donde prácticamente la gente que lo apoya es el mismo porcentaje de los que reciben ayuda, eventualmente estas líneas se pueden cruzar. ¿Qué es lo relevante y por qué la vuelvo a mostrar este día? Pues porque normalmente cuando sube una, sí, sube la otra, cuando baja una, baja la otra, pero ahora vemos que está subiendo el porcentaje de gente que está recibiendo apoyo, pero está doblándose la aprobación del presidente, ¿sí? O sea, el mecanismo fundamental que ha utilizado la presidencia para mantenerse en el poder, para salir de sus crisis, no está funcionando igual que antes. Y esto puede ser un indicio de que se le complique la situación al presidente. Finalmente, en el tracking, ¿sí? Para ver cómo está la comparación, Claudia Sheinbaum tiene, miren ustedes, tiene 52.7%, Xochitl tiene 14.9% y Samuel 5.1%. Cuando hay respuestas de no sé, indecisos, bueno, es lo mismo de gente que no contesta, etcétera. Cuando quitamos esos y hacemos la proyección electoral, queda Sheinbaum 72.4%, Xochitl 20.7% y Samuel 6.9%, ¿sí? Finalmente, le pregunté a la gente, oye, en una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le das al presidente en su desempeño ante la crisis de Acapulco? Y el valor que nos dan es 6.8%. Muy parecido a la aprobación, a la calificación por medio que él tiene, pero hay una cosa interesante, miren, la aprobación que tiene el presidente es de casi 70%, pero el porcentaje de calificaciones altas en el tema este del manejo de la crisis es de 56.6%, o sea que no se ve muy claro, pero sí se ve que en términos generales la gente, pues, no está dándole el mismo valor alto, ¿sí? Pero, pero bueno, esto va a evolucionar y se los voy a seguir comentando en lo que sigue. Sobre las cosas que acabamos de mostrar, compañeros, yo creo que, pues, hay varias cosas, sí, en resumen, para centrar y ver un poco sobre qué quieren comentar. Número uno, ¿el presidente se desgasta? Sí, pero la verdad muy levemente, casi incluso podríamos decir que no. Estaría yo más, más, más inclinado a pensar que no se deterioró realmente porque la calificación por medio finalmente está con la misma que la semana pasada, aunque sea una mala calificación. Segundo, la correlación de fuerzas no se mueve, todavía no se ve afectada. Tercero, en el tema muy interesante de la candidatura de Movimiento Ciudadano, que lo vamos a tocar inevitablemente en el primer punto, está el tema de Marcelo Ebrard, ¿sí? Que tiene un valor muy bajo, pero sus pretensiones me parece que son muy elevadas. No está pidiendo las perlas de la Virgen, ¿sí? Está pidiendo las malgas de la Virgen, compañeros. Y ya será cosa de Dante si se las da o no se las da. No sé qué piden ustedes, pero yo creo que ese es un tema interesante, ¿sí? Por supuesto que son muy respetables las decisiones que se tomen, si Dante se las quiere dar, pues, muy su gusto, ¿no? Este, pero bueno, sobre esto, ¿hay alguna cosa que ustedes quieran comentar? Eh, si me permiten nada más, antes de que Lomas tome la palabra, déjenme de una vez saludar a Jorge Guapuja, que nos está viendo desde Ultratumba, dice. Eh, Mel García nos manda saludar desde Torreón, le mandamos una saluda muy afectuosa, un beso también. Jorge Guapuja dice, no hubo mañanera, así que ustedes llevan la batuta. No hubo mañanera. Ah, cabrón. ¿Por qué no hubo mañanera? ¿Por ser 2 de noviembre? Oye, o sea que hoy no hubo pedos. Este, compartan para ayudar a difundir, nos dice amablemente Jorge Guapuja, se transmite por Facebook, el Salvador Borrego, muchas gracias. Héctor Padilla, Martínez, nos manda saludar, nos manda un fuerte abrazo. Mirna Borrego, mi primita, le manda un beso hasta Río Bravo, Tamaulipas, donde los hombres se matan para que les compongan un corrido, cabrón. Sí, Lomas, ¿qué tienes que decir sobre los resultados? Bueno, yo nada más quiero hacer unas dos aclaraciones que me parecen importantes. Primero, imagínense nada más este escenario. Un matrimonio que lleva 15, 20 años, y siempre cuando se levante el marido le dice te amo a su pareja, y resulta que mañana no le dice te amo. O sea, la pareja debe de andar preocupada porque algo está pasando en esa relación. Ay, Brian. Una advertencia negativa. ¿Qué sería la delicada, hombre? ¿Qué? No le hagas caso, compañero. Bueno, una advertencia negativa para Andrés Manuel López Obrador es algo parecido. Bueno, ok. Me parece que sí es un golpe porque la muchacha siempre le ha dicho te amo, te adoro. Y hoy ya le presenta una advertencia negativa. Bueno, se me hace que en estos momentos, después de lo de Norma Piña, después de lo de Guerrero, después del estadio vacío de Claudia, debería de ser muy preocupante esto para el señor presidente. Punto número dos. Yo sí creo, se los digo, de que Marcelo Ebrard va a ser el candidato del Movimiento Ciudadano. El día de ayer tengo información de que estuvo en la Secretaría General de Mese ya tomando acuerdos rumbo a la candidatura. ¿Qué cantidad le van a dar? No sé. Acuérdense que cuando se pone algo en la negociación, siempre uno pone todo para obtener el 70, el 60, el 50. Así es que, y además se acaba de firmar un acuerdo entre Morena, el PT y el Verde, donde van en coalición total. Así es que los compañeros que decían de que iba a ir Marcelo por el Verde, se volvieron a equivocar. Así es cuando, como cuando apoyaron al vampirito, que yo les dije que el vampiro no iba a ser la gran cosa. Ahí está. Muy bien compañeros, sobre los resultados que acabamos de mostrar, algún comentario o pasamos ya a los temas. Pasamos a los temas. El primer tema, ¿cómo era Raúl? Samuel García, su licencia, sus repercusiones político-jurídicas en el Congreso y en el Poder Judicial. Muy bien. Compañeros, nuestro señor gobernador, bueno, nuestro joven gobernador, sí, porque hay que decirlo así, tiene la edad de nuestros hijos, de algunos de los que estamos aquí. Sí, pues ha estado en una intentona, pues muy fuerte, muy intensa, por lanzarse como candidato a la presidencia, sí. Hizo una solicitud al Congreso del Estado, una solicitud extraña porque, pues involucra dos temas, sí. Y si alguien pide dos cosas juntas, pues entonces, pues se pueden conceder las dos, se pueden negar las dos, se puede aceptar una y negar la otra. Entonces, como que genera una gama, pues, no es un sí o no simple, sino que puede haber una gama de respuestas. Y entonces resulta que el Congreso del Estado, pues hizo algo raro, también, lo nombra, le da el permiso, pero nombra un sustituto. Y es un sustituto que nombra, aparentemente, es inelegible. Y entonces hace un merequetengue, pues, que ahorita ha llevado el tema a una condición, a una cuestión judicial. Y entonces, pues, la razón, quién sabe dónde andará, finalmente la que va a privar va a ser la razón jurídica. Y la razón jurídica es la que definen los jueces. Entonces, ese es un tema interesante, pero yo creo que hay muchas aristas de este asunto. Y seguramente sobre ello muchos hablarán. Yo solamente quiero decir que, pues, si el joven ya anda entusiasmado con eso, pues, déjenlo, chingue. Déjenlo que calme sus ansias de novillero, ¿sí? Miren, nunca sabemos cuándo la vida te va a volver a ofrecer, ¿sí? ¿Verdad? De repente, como diría Amado Nervo, sí, este, pasó con su madre, volvió la cabeza. Me clavó muy hondo su mirada azul. Y en breve síntesis, compañero, dice, cerrando los ojos, la dejé pasar, ¿sí? Yo creo que, como, creo que hay un pensador, díganme, por favor, cuál es. No, pero hay un pensador que dice, es mejor arrepentirte de haber, creo que fue Nietzsche o alguien de esos, no sé, sí, Nietzsche, ¿verdad? Es mejor arrepentirte de haber hecho algo, ¿sí? ¿Verdad? Este, aunque te hayan salido malas cosas, mejor eso que arrepentirte de no haberlas hecho, ¿sí? O sea, entonces, yo creo, pues, en ese sentido que esas cosas de que él furó que iba a ser gobernador, en ningún momento dice que él dijo que se iba a estar los seis años, ¿sí? Como Zaratustra, va en búsqueda de su nombre. Exactamente, y que eso de que Chapurini, que son puras pendejadas, compañeros. Si el joven quiere ser candidato, que se aviente, ¿sí? Y nosotros deseamos la mejor de las suertes. Sobre este tema, compañeros, ¿qué quieren ustedes decir? El compañero Ernesto Cerda, casi correligionario de Samuel, compañero de andanzas, de vicios, de Dante Delgado. Sí, hubo acuerdos entre sábanas que se tomaban. Ay, ya, chingada. Digo, ¿por qué estuviste tú? No, no, porque estaban hablando por teléfono. Yo recuerdo que estaba en medio, le hacíamos una cosa a nuestro amigo Salvador y él se la pasaba a Dante. Bueno, compañero. Y Dante le da un beso a este, yo también quería besar a Miguel, no, estás muy pelón. No, compañero, compañero, por favor. Adelante, compañero. Tiene algo interesante. Aparte de decir que somos unos pendejos y los demás de la mesa, ¿tiene alguna otra cosa que decirnos? Yo quisiera decirle a un hombre que estuvo en campañas, que fue coordinador de campañas electorales, mi amigo Montero. Montero, ¿el que es coordinador de una campaña presidencial es un pinche puesto pendejo? No, no. Ah, bueno, para algunos pendejos que dicen que no tenía nada. Digo, hay gente que quiere que sus sueños y sus sueños húmedos, que no le dieron nada, que no es pendejo el viejo. Este, es para ir ubicando. Hay gente que tiene sueños. No te entiendo, no te entiendo. ¿A qué coordinador de campaña te refieres? Al de Morena. ¿Y el coordinador de campaña es? Ah, pues es el exsecretario de Gobernación. Claro. Hay gente en su pequeña mente que tiene sueños húmedos. Por lo pronto, acuérdate de Cedillo, si le ocurre algo al candidato. Pues claro, pero hay gente muy cerrada. Y otros, pues que se solazan con la desgracia ajena porque tienen sueños húmedos. Nunca han hecho nada en su vida. Han sido siempre mediocres. Entonces la mediocridad los jala hacia abajo. Compañero, estamos hablando. Estamos jodidos todos. Pero está bien, porque ahorita no somos nosotros, son otros. No, no, pero yo me imagino. Es que está chingándose a Lomas. Yo me imagino. Ahora resulta. Oíjate, fíjate. Te sientes aludido. Que quede claro, que quede claro. Que no lo digo. Yo, 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 yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no me acuerdo muy bien qué fue lo que dijo Lomas, pero a lo mejor Lomas dijo, hay algunos pendejos que pensaban que el que iba a ser candidato era él. Entonces yo reconocería que usted tiene razón de expresarse de ese modo, compañero Lomas. Pero adelante, compañero, lo escuchamos antes de que Lomas, pues, haga una, una réplica. Mira, este, las réplicas de los pendejos quedan siendo condenadas. Entonces vamos a escucharlo con mucha, con mucha atención, porque son de las pendejadas que hay que guardar. Muy bien, compañero. Para decirle a sus hijos, decirle a sus hijos, mira, este era tu padre. O este era la, el que decía que era tu padre, porque hay dudas también. Pero bueno, mira, aquí lo que estamos planteando. Anda, anda enocado, anda enocado. Lo que estamos planteando es algo que, que a muchos les duele por la ignorancia. Yo entiendo que la pinche ignorancia es cabrón. Mira, el caso concreto de, jurídico de, de Samuel, cuando alguna gente decían, es que es inconstitucional, que no puede ser candidato. Yo creo que se olvida, la mayoría de la gente, que México, aparte de la constitución, tiene una serie de acuerdos convencionales. Y uno de los principales acuerdos convencionales es el derecho que tienen todos los seres que habitan en este país, de los derechos humanos. Y un derecho humano es tener todo lo que tú requieras para hacer. Si tú quieres ser candidato a la presidencia, no hay ningún impedimento. Y cuando alguien, este, le pidió a uno de los asesores nuestros en el área constitucional, que si el, la manzanita podrida, que le llaman ahí, este, puede o no ser gobernador. No, le digan tu nombre, compañero. No, así le digan. El nombre de él es Arturo Salinas. Arturo Salinas. Arturo Salinas Garza. Este, me decía, no, es que no puede ser gobernador. Le dije, o no entiendes, le dijo el abogado, o no entiendes que seguramente no pasaste por... por leyes, ni por ninguna escuela jurídica, es que se le aplique exactamente el mismo artículo a el llamado presidente o gobernador interino que está señalando nuestro amigo Samuel. Entonces tú eras presidente del tribunal de la madre. No te pueden negar cuando es un nombramiento de un cargo. jurídicamente, es un mandato que va más allá de que una ley diga que el que es juez o que no puede tener dos puestos. Y él dejó un puesto y suponiendo que se fuera jurídico a una lucha, te van a decir, sí, él va a... yo la diría, y los abogados, nosotros dicen, le haríamos... se va a dar a la cuestión convencional de decir, es un derecho humano. Y además es un derecho que yo no lo pedí. A mí, el Congreso, que es la supremacía de este pinche Estado, me da el nombramiento. Entonces, en esa perspectiva, creo que, lo comentábamos nosotros, un análisis que nos pidieron, que jurídicamente se la jugó bien la gente del Congreso. O sea, le devolvieron la cardita a... Oye, pero ¿tú crees que al margen de ese tipo de cuestiones, el apoyo, claro, que le está dando Morena y el presidente a Samuel, ¿le va a permitir solventar finalmente la situación en el modo que ellos quisieran? No, él va a ser candidato. Él va a ser candidato. ¿Y el sustituto va a ser de él? No. ¿No? ¿A pesar de eso va a ser candidato? Mira, al final, se llegan a acuerdos. Ahorita, por ejemplo, si tú te vas a... Y lo saben bien la gente que está cerca del Congreso, la gente del Verde y de M.C. y Morena, están ya en una sola textura. Pero, juntos, no alcanza la mayoría simple. Y eso es mayoría simple, no necesitas mayoría de felicitaciones. Sí. Luego, entonces, estás... Y a nivel internacional, la gente puede decir, me apoco a lo convencional, aparte de lo local. Y aparte hay otro detalle que habría que ver jurídicamente, que es el otro asunto, que es, tú no la tienes bien con la Corte y con los juzgados. Morena no la tienes. Estamos de acuerdo. O sea, si tú te pones a lo que nosotros visualizamos, la gente... Se va a aplicar más jurídicamente, se nos va a meter más bronca. Te voy a aplicar la ley tal y como es. Y estás... Bueno, ¿qué les parece, compañeros, si el tema jurídico, que a final de cuentas, hagamos las consideraciones que hagamos, ellos van a decidir y va a ser una situación? ¿Qué les parece si centramos la discusión en una cuestión metajurídica y pensamos más bien en qué sería, con respecto a este tema, lo deseable? Lo deseable sería que Samuel se quedara... Digo, lo deseable para el Estado. Para el Estado que se quedara y... Que se olvide de la candidatura presidencial y se dedica al gobierno de Estado. Pero eso es lo deseable para el pueblo. No, eso es tu opinión. Sí, mi opinión. Sí, tu opinión. Es lo que yo... Ajá. Pero, yo creo que por ese deseo que mucha gente da de cumplimiento por lo que fue elegido, está el deseo personal de él. Y creo que si no aprovecha esta ventana de oportunidad, en cinco años las cosas pueden ser muy diferentes. Claro. Muy diferentes. Claro. Hoy a él se le juntan cosas que posiblemente dentro de cinco años no estén. Tiene el apoyo del presidente personal. Claro. Un presidente que pesa. Pesa y pesa mucho. Segundo. Tiene la posibilidad real de jalar a un número de votantes que no están en el grupo de seguidores de Morena. Ok. Que están más bien en seguidores de la oposición. Y esos jóvenes de 18, 35, pueden ser una buena área de oportunidad. Claro, claro, Samuel. Y me queda claro que no va a ganar la presidencia de la república. Pero puede servir mucho para los designios, para lo que está planteando. Oye, a mí me queda muy claro, pues, porque esa es la visión que no tenemos. Muy bien. Creo que él se va el 10 o el 11. Creo que ya metió. Creo que ya, no, sí, ya metió en la solicitud. Entonces se va y el micro va a entrar al manejo. ¿Qué, qué volé? ¿Qué, compañero? Sobre este tema. ¿Qué es lo deseable? En la opinión de ustedes. Miren, sería interesante ver los videos del pasado. Dicen que el pasado muchas veces es superior al presente. Hubo una época en que dos personajes de esta mesa estaban tercos y yo estaba terco a que no. Que el vampirito no iba a ser candidato, primero. Segundo. No, no fue candidato. Fue aspirante. No fue aspirante. No fue candidato, primero. Nada, estás igual que Andrés Manuel López Obrador. No, no te gusta reconocer. Compañero, vamos a escuchar algo más así como se le escuchó. Bueno, termino con esto, hombre. Por el vampirito te refieres a Adán Augusto López. A Adán Augusto. La derrota fue tan terrible que quedó abajo prácticamente en Oroña. Primero. En esta misma mesa, y reitero, se aseguró por el mismo personaje. Como él no dijo mi nombre, yo tampoco lo voy a decir. él aseguró que Marcelo iba por los verdes no va por los verdes y pueden ver esos los videos donde él aseguraba o sea, usted lo que nos está diciendo es que aquí compañeros de repente se nos apendejan sí, o sea, el problema es que de pendejos a pendejos ahí la dejo compañeros, sobre el tema que nos ocupa de Samuel, si les parece que nos centremos en él ¿qué piensan ustedes que sería lo deseable? y no vamos a dejar que los jueces hayan su margallate porque ya sabemos por la experiencia que tenemos con los temas judiciales de que de repente se encuentran ahí algún pinche resquicio y encuentran la manera de hacer lo que algún interés considera importante que sea pero, ¿qué creen que sería lo deseable? que se vaya la candidatura digo, lo deseable lo ideal, pues la respuesta es lógica sobre todo el tema central es un tema doble o sea, que se vaya y que se quede en función izquierda uno de él o que se quede alguien de la oposición como se pretende ya me hiciste dos preguntas que son están contrapunteadas ¿verdad? digo, totalmente ¿verdad? lo ideal es que se quedara y siguiera gobernando y cumpliera con su papel y con su compromiso que hizo cuando juró la constitución y todo demás con la entrepada de gente existe que tiene todo el derecho de decidir si ir o no la ley no establece que tiene que quedar a fuerza los seis años no, pero lo prometió no, no, vean es claro que lo prometió sí, bueno bueno pero, pues cambia es de sabios cambiar de opinión no, no, pues claro es de sabios cambiar de opinión en relación a tu segunda pregunta hormonal que pide licencia Samuel con la condición de que se quede Javier Navarro que es el secretario general de gobierno la ley establece que si la licencia fuera por 30 días sí pudiera ocupar ese puesto Javier Navarro pero nada más que en su solicitud él habla de seis meses y eso faculta al Congreso para nombrar a un gobernador interino ¿cómo lo hizo? no encargado de despacho gobernador interino tal cual lo hizo la ley no establece que tiene que ser de su mismo partido ni que tiene que ser de su gobierno no establece absolutamente nada el Congreso puede decidir lo que se le pegue su regalada gana entonces ¿por qué no le están saliendo bien las cosas a Samuel? no, alguien creo que esa debía ser la pregunta no le están saliendo bien porque él ha venido teniendo un gobierno de confrontación sobre todo con el Congreso con razón y sin razón yo no tengo ni la menor duda que dentro del Congreso de Nuevo León hay varias fracciones que han hecho una bola de coloquialmente hablando de marranadas ¿verdad? me vas a preguntar cuáles bueno te puedo mencionar n cantidad de cuáles que creo que ese no es el tema ahorita el tema concreto es que Samuel García no ha podido tener una relación políticamente hablando amable correcta de negociación con el Congreso funcional ustedes se preguntarían ¿por qué en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón se nombró a Manuel González que era el secretario general de gobierno en aquella época como gobernador sustituto por seis meses mientras Jaime andaba de danza folclórica por toda la República porque Jaime sí negoció con el Congreso aunque no eran de los mismos partidos y aunque había ciertas divisiones Jaime tuvo la habilidad de negociar y Samuel no no tenía un diputado independiente por eso por eso entonces Jaime sí tuvo esa habilidad y la pregunta sería bueno ¿por qué Samuel no? porque es inmaduro porque no ha sabido manejar las cosas desde el punto de vista político y concluyo con lo siguiente Samuel se va el día 12 ¿verdad? y su licencia está autorizada a partir del día 2 de diciembre ¿verdad? entonces ahí van a quedar 23, 24 días de vacío que algo de alguna forma se va a llenar seguramente se nombra al gobernador como encargado del despacho a Javier Navarro en este Inter el 2 de noviembre tomará posición Arturo Salinas Garza como gobernador interino de diciembre perdón como gobernador interino y su plazo vencerá el 2 de junio del año entrante eso es lo que va a pasar ahora eso le conviene a Nuevo León desde mi punto de vista es totalmente absurdo que llevemos dos sexenios seguidos en los cuales nuestros gobernadores electos democráticamente y con una cantidad de votos arrasadora arrasadora en contra de sus competentes ¿eh? dejadme decir Samuel pero fueron 700 y tantos mil votos contra 500 o sea la diferencia fueron 200 y en el caso de no por eso pero 200 mil votos perdónenme son muchos bueno quito la palabra la palabra arrasadora para que los oídos de los señores no se sientan heridos uno ganó arrasadoramente y el otro ganó con una cantidad de 200 mil votos ¿verdad? ganó bueno muy bien entonces ¿qué es lo que está pasando? que no hay interés por parte de los gobernadores electos en los últimos dos sexenios de gobernar el estado sino hay el interés y aquí le acredito toda la verdad al santo señor don Ernesto Cerda Cerna de que es la ambición del poder desmedida es una ambición total de poder ¿verdad? sin medir las consecuencias de sus gobernados a sus gobernados y sin medir las consecuencias personales también estamos captando la imagen de Ernesto para que la gente vea la cara que pone cuando recibe un elogio compañero otra vez usted en uso de la palabra compañero vamos a manejar brevemente una situación primero el actual gobernador generó su propio ataúd ¿a qué me refiero? él fue el que promovió la nueva constitución en la cual está plasmada la ley que hoy le está poniendo a la madre primero punto número dos fue muy paradójico y muy tonto el manejo que se le dio al proceso él debió de haber pedido una licencia hasta por seis meses y no de seis meses así pudo haber regresado en el momento que él deseara punto número tres tiene ahí un camino difícil porque como yo supongo y mañana o para todo mañana se define Marcelo Ebrard le tumba la posibilidad que va a ser regresando porque él ya pidió la licencia y no va a poder decir ¿saben qué? mejor regreso ahora se maneja su secretario general de gobierno como encargado de despacho si es posible por ese espacio de tiempo pero ya corresponde al congreso decidir después del día dos quién va como gobernador eso es lógico que hubiera sido lo más correcto que Samuel cumplía su palabra y dijera ¿saben qué? me voy a esperar seis años para ser candidato a la presidencia no lo hizo él generó su propio galimatías prometiéndole lo que no podía cumplir al presidente de la república ahí lo dejo compañeros sobre este tema de Nuevo León sobre sobre qué piensan ustedes que sería lo deseable te escuchamos con mucho gusto que bueno que estas son nosotros una vez más muchas gracias pues hoy me tocó te veamos por aquí más seguido muchas gracias porque mira se porta mejor cuando estás aquí ¿sabes por qué se sienten en esa mesa? ¿por qué? en esa silla porque ahí está al tanto de las damas que pasan y de repente se advierten algunas miradas concupiscentes ahí va una entonces qué bueno que vienes porque de ese modo ya se porta igual que los demás de manera correcta en la mesa como debe ser como debe ser bueno ese fue un distractor pues prácticamente lo que vemos en el caso de Samuel y este adelanto que se va a dar donde pues ya se habla de que el secretario de gobierno se puede quedar yo pienso y ahorita quiero a ver si me pueden aclarar esa duda que a lo mejor ahí va a estar la maniobra para desbaratar este asunto que se presentó donde se eligió ¿se puede vetar? ¿el gobernador no lo puede vetar? ¿ni el que queda como sustituto una decisión de esa magnitud? ¿ya no la pueden ya no la pueden vetar? oye es complicado ¿verdad? o sea él mete un permiso hay un permiso ahí una solicitud ¿no se le conteste ya? ¿qué veta? pues sí debía vetar su propio permiso en todo caso ¿pero lo puede hacer como gobernador? ¿no? ¿ya no lo puede vetar? ¿se ha pasado en la ley? menos que ella no vaya a cumplir la ley o sea ese es un escenario muy extraño ¿no? porque en caso de que no sea candidato y ya esté en una situación de libertad por seis meses o sea no se puede reincorporar me dicen ¿no se puede reincorporar? tiene que estar entonces en el limbo sí pero si recordemos que falta la interna de movimiento ciudadano entonces si él no llegara a quedar él no se puede regresar ¿y no puede vetar su propio permiso? puede solicitar el congreso puede solicitar el congreso le va a decir no fíjate que no mejor 5 días o 3 días o un día pero el congreso no se se lo vaya a dar pero si puede volver a negociar puede retirar su licencia antes del 2 de diciembre antes del 2 de diciembre sí después del 2 de diciembre no ok bueno muy interesante el tema pues no 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 bueno sea como sea creo que esto ha servido también para exhibir al PRI y al PAN terriblemente se vieron francamente aunque como gobernador se vio curioso la forma en que lo expresaba dice este vato con lo que sale pero en realidad yo creo que todos vimos pues asqueados ¿no? esa situación de órale rápido tómale protesta cuanto antes pues ese movimiento y el otro sí, protesto muy rápido ha sido este la manzanita así lo marca la ley o por la urgencia por la urgencia dicen por la urgencia pero se ve oportunista o no sean francos a ver vamos a decir que lo que se perdió en este contexto fueron las cortesías porque era una cortesía política de algún modo que el que sucediera a un gobernador que pide licencia pues fuera de su mismo grupo de su mismo partido así ha sido históricamente así es y entonces ahora pues se aplica con rigor en este gobierno no ha existido la cortesía política así es ese es el gran problema exactamente se perdió la cortesía no hay cortesías de ningún en ningún sentido en la mañana lo platicaba y más que cortesías y más que falta de cortesías incluso hay groserías es cierto en un sentido y en el otro esa es la bronca en la que estamos ok en la mañana lo platicaba con Raúl y veo ok el escenario cambió totalmente el PRI el PAN el PT todos aceptaron su derrota ante Samuel tuvieron que aceptar su derrota Samuel pues dijo que iba por los seis años el pueblo lo eligió pero creo que ahorita ya todos cambiamos de opinión el pueblo le dio permiso ahí salen algunas encuestas para que vaya en búsqueda de la presidencia Samuel decide que va en búsqueda de la presidencia y ahora Morena está muy feliz y antes no lo quería yo los veo que están diciendo que lo van a apoyar en todo y el PRI y el PAN pues están jubilosos porque están viendo la oportunidad y así lo declararon de recoger los recursos que no les ha soltado Samuel ¿no? de entonces hay un utilitarismo pero habría que ver qué es lo que nos conviene a nosotros y esa sería la ¿a ti te gustaría que Samuel fuera candidato a la presidencia? sí y a diferencia de muchos yo sí le veo posibilidades a Samuel Samuel tiene altas posibilidades porque muchas ven a Claudia como desabrida para mí es una mujer muy desabrida o sea no me inspira yo la veo y ay aquí estamos ay no desabrida entonces me topo a unos intelectuales de repente o que yo los veía así ay no qué mujer tan empoderada y tan y en serio la ves así o sea chequen ustedes la imagen ahora aquí va a llenar un estadio me hizo recordar a Josefina Vázquez Mota con sus piernitas flacas inevitablemente pues no vámonos o sea el estadio vacío el estadio vacío entonces y luego ves a Xochitl y Xochitl también o sea parece globo desinflado a últimas fechas ahí ay no sí o sea empezó muy bien pero yo ahorita ya lo veo desinflándose entonces Samuel es un joven es entusiasta aquí en Nuevo León del cero se fue al del último lugar se fue al primero Samuel este hay mucho machismo todavía entonces muchos dirían yo no quiero ni a Xochitl hay mucho machismo entre las mujeres este también y muchos que digan ay que guapo por qué no y también como el efecto Peña Nieto y algunos muchachos también pueden decir que está muy guapo y también perras sí puede haber mucho puede haber mucho movimiento verdad mucho movimiento del LGBT apoyando por qué no que le digan que guapo y ahora tiene una gran compañera que es Mariana y no nadie lo puede negar casi Mariana yo siento que va sola este hacia el Senado sin ningún obstáculo porque ha hecho un buen trabajo y quién lo va a negar aparte de que es influencer y cae muy bien y este la ternura de la niña toda esa imagen que manejan a mí me gusta y creo que este él va no a un sueño guajiro va a una posibilidad muy real muy auténtica y ese es mi punto de vista sobre este tema compañeros yo cierro bueno buenos días ya está el aquí yo creo yo voy a tomar se han tomado tópicos muy interesantes cosa que me parecen muy bien yo voy a hacerlo en el aspecto nacional y la primera aseveración mía que el congreso estatal no se mueve solo los hilos de las estrategas de la oposición los están moviendo ellos no toman decisiones aquí locales lo que tú estás diciendo es que se va a hacer lo que quiere Morena no, no estoy diciendo que 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 el congreso el congreso estatal no obedece a sus posiciones sino que tiene otros conductos nacionales que los están impulsando evidentemente no toman decir el PRI y el PAN no son independientes de todo el movimiento de oposición ni independientes de los estrategas de la oposición o sea que no hay que hacerlo como una insula ellos están dentro de una de una estrategia nacional que es este detener a detener o o o desvincular a Samuel del poder estatal ok o sea si si fuera como el caso del bronco que no había problemas porque el bronco como independiente demostró que estaba también con el grupo con un grupo opositor a AMLO y lo pusieron precisamente para eso para quitarle votos a AMLO al presidente AMLO bueno AMLO en ese tipo entonces yo creo que aquí aquí la están jugando los estrategas nacionales por un lado Dante Delgado y por el otro lado los estrategas nacionales el congreso de aquí son meros títeres a nivel nacional entonces yo creo que que las dos las dos la confluencia cuál era la estrategia detener a Samuel detenerlo o para crearle todos los problemas para que no quede con su estrategia para como dicen decimos todos que le va a quitar votos a Solchito yo creo que que la compañera que en parte tiene razón porque dice Samuel tiene posibilidades si las tiene si tiene posibilidades Samuel porque porque puede puede ser una 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 campaña mejor que la del bronco que la de las manos rotas o bochadas entonces yo creo que que Samuel tiene un poquito más de inteligencia que 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 el bronco o un muchito pero este aquí hay que ver los duelos el el todas las las provocaciones que se le han hecho a a Samuel son estrategias para obligar a Dante para que se este aliara con la oposición cosa que no lo lograron si no lo han logrado entonces están ese es el duelo nacional que se está verificando el que está en medio de las de las de todo el problema de Samuel así le está pasando a Lemus con Castañeda en Jalisco este es un problema también interno de MC que se está que se está dirimiendo a base de de con políticas no muy no muy claras me refiero más rudas entonces este es un duelo nacional muy bien compañeros si les parece escuchamos hablando de pero antes yo quiero decir que Mirna Borrego nos dice andan muy filosos hoy yo creo que se refiere a los arrijosos que hemos aquí visto Francisco Francisco Javier Morales le agradecemos le agradecemos que participe pues déjenme 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 leer los caballeros y damas de la mesa redonda creo son de buena fe y desean lo mejor para el país y Nuevo León así que si el gobernador puede dividir el voto y con ello borrar del mapa al PRI y PAN adelante o acaso son PRIAN nos pregunta también dice la famita se excede o la damita a lo mejor se excede la damita Samuel le falta para ser jefe de estado no llega a los talones de los presidentes de Chile y el salvador y también Francisco Javier Morales dice la damita no ah ya aquí está aclarando si Samuel sirve para dividir su estatus de fifí y querer ser un John F. Kennedy y advierte y advierte un ser de suma derecha ok y aprovecha dice Francisco Javier Morales para mandarle un beso a Ernesto Cerdas dice Ernesto que recibe tu beso con mucho cariño Francisco te escuchamos le des mal Arnoldo acá el maestro decía la aventura del bronco y la aventura que pretende iniciar Samuel decía que Samuel es más inteligente que el bronco en la política la inteligencia no sirve es oficio político y si vemos que tan inteligente era AMLO pues hay que ver el cardex y ver todo eso entonces y hay muchos ejemplos de eso o sea es oficio diríamos que era medio pendejo es oficio yo creo que entero es oficio político el que se necesita cosa que Samuel no tiene nada más hay una vertiente más en el caso de AMLO oficio político con una fuerte dosis a la cantidad de escrúpulos vergüenza si dignidad de coro que tienes o sea si no tienes esas cosas entonces tienes una condición de fuerza mayor y eso de repente se confunde con talento político que es lo que estamos viviendo perdón oficio político bueno aparte otra cosa que hay que concederle AMLO es la terquedad el aguante la hipocresía sí claro el aparentar de ser lo que no es así es el ser muy honesto que sabemos que no es así es pero bueno yo creo que es es lo que estoy diciendo la falta de vergüenza de congruencia de decoro de escrúpulos volviendo al tema de Samuel la falta de oficio político si es cierto que ganó bien muy bien con 400 mil menos que el bronco votos menos que el bronco pero el bronco tenía oficio político el bronco tenía 32 años de ser periodista había estado en todos los puestos en el 2000 había jugado en Guadalupe para ser alcalde no olvidemos no olvidemos que previo a la alcaldía de García la posición que tenía en el gobierno del estado era para resolver los problemas que trabajaba con Abel Guerra para resolver los problemas de la gente que se oponía a las obras por ejemplo a las ampliaciones que tenían que negociar con la gente que se amparaba el bronco tenía una cierta capacidad para negociar para conciliar y ese es el talón de Aquiles que estamos teniendo ahora así es entonces compañeros ha llegado un chairo más a la mesa le damos la bienvenida por supuesto el bronco tenía oficio político porque tenía una carrera política muy larga y él supo negociar sin un solo diputado independiente él supo negociar con el pico en el pan para hacer lo que quiso porque hasta violaron la ley en ese en ese en ese permiso en ese regreso cuando fue cuando regresó estuvieron estuvieron fuera de la ley pero supo negociar muy bien con el congreso con el pico en el pan y no pasó nada cosa que le faltó que le faltó y que le falta a Samuel así es o sea Samuel Samuel llega cierto o sea tan supo negociar con el pico en el pan el bronco que una vez que Samuel lo mete a bote el pico y el pan lo salvan y lo sacan de la cárcel así es volviendo al tema volviendo al tema de Samuel él al inicio trata muy trata muy bien a los a los diputados parece que todo iba a ser miel sobre hojuelas que iban a negociar y empiezan a negociar algunas cosas presupuestos la la nueva constitución la nueva constitución porque la misma constitución nomás la remendaron la nueva constitución los 2.300 millones que le van a a los diputados pianistas y y Samuel se compromete a cambio de que le aprueben su constitución se compromete a muchas cosas también se ve cuando a Samuel Alcorce que no le gustaba el el fiscal que había Adolfo y también en una negociación con el pico en el pan lo quitan a Adolfo pero en esa negociación pues también el PRI y el PAN dijeron a quien querían y al final de cuentas Samuel no cumple ni el dinero que le va a dar a los municipios ni pone al fiscal que le pidieron entonces es falta de ese pedido político y mentira Samuel ha sido un gobernador de mentiras y mentira tras mentira con su contraparte con el con el poder legislativo y aparte las agresiones que ha tenido Samuel contra contra todos o sea tenemos ahí ayer lo que le andaba haciendo a Arturo Salinas y eso lo ha hecho repetidas veces contra Chale contra los papás contra el agua cuando estaba enjabonado contra los papás de los de los de los diputados contra los negocios de los familiares de los diputados y amigos de los diputados entonces pues esa no es una forma de hacer política esa no es una forma de negociar es una falta total de oficio político que pide una licencia pues obviamente que los diputados salieron de volada quieren que se vaya que le vaya bien pero pues ya ya vimos ya se comentó aquí lo que dice la ley menos de 30 días pues él pondrá quien le quiera más de hasta 6 o por 6 meses pues el Congreso lo pone y se acabó ¿qué sigue? pues la interna de de MC va a ser candidato o no va a ser si fuera candidato yo sí le veo posibilidades que pueda ser presidente de la república pero ahora con la resucitada de muertos que ya se había ido de vacaciones que andaba de parranda pues no aquí está y ya se regresó entonces si Dante Delgado en un inicio apoyaba a Samuel ahora ya en sus declaraciones se ha dicho que ahora ya tenemos dos candidatos en interno y un externo entonces yo ya no veo claro si Samuel va a ser candidato o no y ahí va a haber un otro problema para Samuel porque si no es candidato ahora como se regresa claro entonces yo creo que fue una decisión mala de Samuel el pedir los seis meses con que se hubiera ido un mes primero a ver si era candidato o no y luego ya pedir los seis meses este pero yo creo que lo mejor que le puede pasar a Nuevo León es que Samuel siga donde está siga como gobernador termine la gobernatura este pero no sé cómo se va a arreglar ese permiso que el que ahora tiene muy bien compañeros y amigos yo les quiero pedir que pasemos al siguiente tema y y que lo veamos de manera rapidito déjenme decirles una cosa nos están diciendo aquí en el restaurante que esta mesa está reservada a partir de la una de la tarde entonces nosotros tenemos dos opciones si se la pongo a consideración de ustedes la primera y la segunda la primera es que permanezcamos aquí pero terminemos antes de la una lo cual significa que agotemos los siguientes dos temas en 35 minutos la otra es que nos movamos a otra mesa pero pues sería todo un todo un aparatajo ahí si les parece nos vamos rapidito el segundo tema es sobre los muertos los muertos políticamente hablando los muertos políticamente hablando bueno hay por supuesto mucha gente nada más que hay que recordar aquí el tema la idea pues que planteó alguna vez Winston Churchill si el célebre primer ministro de Inglaterra en tiempos de la segunda guerra mundial si aquel que convocó al pueblo si a una lucha donde es lo que lo único que podía ofrecer era sangre sudor y lágrimas bueno él decía pues que eh en política te pueden matar varias veces si lo cual significa que en política que en política te matan y puedes resucitar mientras que en la guerra te matan una sola vez en la política te pueden matar varias veces si y entonces si efectivamente los muertos políticos pudieran resucitar este y pues no sé que tengamos que decir sobre eso yo creo que eh una cosa interesante es pues saber si realmente a alguien lo podemos dar por muertos y yo creo que eh eh a final de cuentas casi todo el mundo tiene posibilidades de seguir en la Tandariola pero quien propuso el tema yo creo que vale la pena que nos diga un poco sobre esto y y yo pienso que sería interesante pues que dado que el tema pues digo como nosotros no lo decidimos es un tema que está medio medio si una opción es que el tema lo aborden ustedes y lo dejemos ya y pasemos al tercer tema para 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 no 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 los escuchamos con mucho gusto en realidad faltaba más faltaba menos en alusión al día verdad que al día de muertos al día de muertos que hemos visto que si ha habido políticos que uno nos dice Jorge Wacuja cámbiense de mesa si para hacer para no tener presión de tiempo ahí pero Jorge siempre dice que nos extendamos hasta las 2 o 3 de la tarde porque él ahorita no tiene nada que hacer pero bueno adelante compañera si bueno pues yo creo que en alusión al día nada más pero hemos visto como partidos cuando en aquella ocasión este gana Vicente Fox pues nadie pensó que el PRI podría resurgir no estaba tan tan muerto tan muerto pero dicen que en la sociedad así pasa o te dan todo o te quitan todo entonces como lo vayan demostrando y hay esa oportunidad de resurgir y hemos visto otros Manuel Barlet también creímos que había muerto con el PRI y resucita con un nuevo movimiento ¿no? Manuel Barlet por ejemplo resucitó ahora como moreno ¿no? de alguna forma todos los que sintieron que ya no tenían futuro con el mismo PRI que el partido estaba muerto ¿qué hicieron? pues resucitaron como esos 13 gobernadores que ahora vemos morenos resucitan con otro partido entonces estaban muertos sí dentro de las filas del tricolor y se lanzan a otro movimiento le cambian el nombre el mismo Jaime ¿qué hubiera hecho? o sea dijo ah pues soy independiente porque pues ya estaba el descrédito tanto en el PRI como en el PAN se fue independiente y pues mucha gente le compró y tuvo un éxito rotundo la cuestión es pues que son momentos que les toca vivir como partido pues hubo mucho éxito del PAN cuando el PRI estaba desprestigiado pero luego después al PAN le sucedió exactamente lo mismo porque actuó de la misma manera no llegó Fox y no hizo nada diferente todas las secretarías no hubo ningún cambio entonces sí oye ¿cuántas veces has escuchado decir que el PRI murió? pues que como campaña política pues sí lo hacen ¿y cuántas veces hemos escuchado que murió la democracia? o sea o sea que la muerte en política no es algo serio la democracia es incipiente y apenas comenzó yo creo que a partir de Vicente Fox para acá que se empezó a ver alternancia y todo eso este yo creo que yo creo que la democracia sí va en ascenso aunque votamos por todos y creemos que lo logramos y al final se cambian se cambian de partido o sea ya logramos que llegara este equilibrio o este tal y se negocia y al final ellos reconstruyen la historia o sea todo lo que gastamos y demás hemos visto todos esos cambios también yo creo que el hombre que ha resucitado más veces en la historia de México que ha muerto porque lo han depuesto y luego ha regresado ha sido López de Santana sí se entregó el territorio pues un caso excepcional pues ¿cuántas veces fue presidente? cinco no hombre once veces fue presidente sí eso habla muy mal también eso habla muy mal de a ver el pueblo de México está bien extraño a ver imaginen ustedes eso en el contexto que yo planteo de la relación de la gente de poder con el pueblo como una relación con la muchacha sí o sea la muchacha se reconcilió once veces no me chingues o sea de veras o sea que muchacha es buena es de esas muchachas que dice es de esas muchachas que dicen es que en el fondo es bueno es que en el fondo es bueno sí en el fondo es bueno tiene sus encantos bueno compañero pero yo no voy a terminar como ahorita Salvador estaba muy religioso al empezar ¿verdad? pues yo creo que queda muy bien esto de hay que morir para vivir ¿verdad? tienes que reinventar morir a veces en un partido y luego decir soy moreno como hemos visto esos 13 gobernadores o ahora soy MC o como le va puede pasar a Marcelo Ebrard entonces tienen que morir a sus ideas de antaño a sus discursos y crear unos nuevos y ahora ¿y qué va? en el tema este ¿creen ustedes que tenemos en la presidencia a un muerto en vida? sí ¿sí? a un cadáver sí hombre muerto hombre muerto caminando como dicen cuando alguien va cuando va conduciéndose a la silla eléctrica o algún lugar así para ejecutarlo lo que decían de Nietzsche pobre hombre ¿verdad? no sabe que ha muerto así es porque a pesar de los pinches números ya huele mal bueno huele mal pero por otras razones compañero es que cuando ya el señor presidente cuando ya está muy cansado empiezan a salir los olores o sea ¿refiere usted a los tres pedotes que se echó el señor presidente? yo digo la putrefacción compañeros de Morena ¿qué opinión le merecen los pedos que se tiró el presidente? ahorita te va a decir no, perdón perdón se la dejemos para que la pienses mira en diferentes años allá por los años 72 76 se juntaron un grupo de gente en todo el país para generar un cambio del partido y desde el 7 6 si mal no recuerdo y ahí la próxima semana te voy a traer una revista decíamos que fui bueno que había acabado que estaba muerto que estaba putrefacto y desde entonces un grupo de gente dijimos este pinche muerto se parece al de don Juan Tenorio los muertos que vos matáis y decía el Juan Tenorio cuando le dijo no le dijo eso no lo dijo Juan Tenorio lo dijo precisamente el don Luis don Luis Mejía fue el que le dijo porque ellos hicieron una apuesta de a ver quién mataba más muertos quién mataba más gente para volver muertos entonces son los muertos que matan los periodistas iconocastras que se la creen todos los días andan en los pueblos buscando a ver quién les da de comer qué bueno que les den de comer pobrecitos están jodidos pero decía don Luis cuando le echaba rollos el famoso este don Juan le decía los muertos que vos matáis gozan de buena salud de buena salud de cabal no buena salud eso bueno lo dijo de parte entonces lo que creo que está pasando con el PRI es lo mismo nosotros vamos a sacar una una parte o sea crees tú que el PRI va a resurgir fuerte de hecho ya resurgió fíjate que este nosotros hablamos de la cuarta transformación y es el PRI ah bueno o sea el el había una duda en el año 1998 y y en esa época la gente que estaba en el PRI pidió a un grupo de gente entre ellas el equipo de nosotros que si había la posibilidad de cambiar el nombre del partido y se empezó a manejar no si te acuerdas solidaridad si claro entonces se empezó a trabajar hubo esa intención hubo la intención entonces empezamos a trabajar con los grupos en diferentes partes a generar toda la probabilidad y la posibilidad para que el PRI cambiara de nombre a solidaridad y te digo que hoy yo le decía a la gente de la cuarta transformación la mayoría de las gentes que yo conocí del PRI son los gobernadores de Morena y si tú ves la espina dorsal de quien mueve Morena son del PRI y gente que estuvo 20 o 30 años en el PRI entonces yo le decía es más fácil que yo sea candidato de Morena que cualquiera de ustedes porque muchos de mis amigos están ahí entonces y muchos de mis amigos o sea lo que quiero decir es que hay una transformación del nombre la cuarta transformación es precisamente el cuarto nombre del PRI si pero es un giro ahí de los términos compañeros si pero yo lo que quiero decir es que el PRI como organismo tiene esa capacidad de matar el PRI es el PRI de alito compañero no el PRI de ambos pero compañeros si les parece compañeros dado que la gente que nos está viendo nos dice que nos cambiamos si les parece nos vamos a aquella mesa si tu vente cerca de mi o dame dame el micrófono yo compañeros y amigos nos estamos aquí trasladando a otra mesa porque esta de aquí está déjenme hacerle así para que vean ustedes el recorrido que vamos a hacer alguien ayuda llevándose este ok bueno mira aquí vamos en una un poco como la diáspora compañeros si estamos emigrando a otra mesa sirve que conocen mejor aquí les estamos haciendo una publicidad compañeros importante si deben de a mi donde voy yo aquí aquí voy muy bien pero no bueno está bien me voy a sentar aquí está bien si quieres mover para acá pues si es que me gusta estar más así hacia el frente pero si me gusta esta sillita si la podemos cambiar si a no ser que usted me hubiera estado corriendo la cortesía porque estaba interesado en la silla compañero no bueno entonces ahí va bueno compañeros y amigos aquí estamos bueno estamos hablando de los muertos y ya estamos pues diciendo unas artes pendejadas compañeros un breve comentario adelante por favor se viene al 10 para la 1 muy bien compañero muy bien no se preocupe usted puede dejar mil pesos por un café no hay problema adelante Lomas bueno como diría alguien muy conocido viene a mi mente el recuerdo de la década de los 90 era presidente de México Carlos Salinas de Gortá él traía una idea basada en una acción que un líder que se dio carácter mundial había realizado Lex Valesa quería cambiar el partido revolucionario institucional y transformarlo en partido de solidaridad nacional hizo su programa de solidaridad pero la vieja guardia del PRI se expuso totalmente yo recuerdo que en el 87 88 fui parte de la juventud democrática del PRI y en esa época nos comentaron que Carlos Salinas de Gortari estaba traicionando al PRI que lo quería asesinar y quería construir un nuevo partido para eliminar la vieja guardia el PRI de izquierda y él quería ser un PRI de derecha y que solamente existían dos partidos en México y los dos de derecha parecido a lo que había en Estados Unidos un PRI de derecha que sería el partido de solidaridad nacional y el partido de acción nacional serían los dos únicos partidos que deberían de existir desde la óptica de Salinas de Gortari y el mundo se le vino encima dejó de ser el gran presidente de México ya no se le pudo lograr su objetivo de asesinar al PRI porque su candidato que era el que traía ese proyecto Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado el levantamiento de los zapatistas y él tuvo que autodesterrarse para dejar que Cedillo gobernara y luego ya llega la derecha del PAN a gobernar porque esa era la idea que el PRI siguiera gobernando como un partido de derecha y una de las metas de Luis Donaldo era enterrar definitivamente al PRI bajo el título de partido de solidaridad nacional ahí la dejo compañeros si les parece agotamos este tema y entramos al tercero que cual era Raúl Munter el tercer tema se refiere a la tragedia de Acapulco por supuesto principalmente pero esto está ligado a la propuesta de la ministra Norma Piña de asignar los recursos son 15 mil millones de pesos en los fideicomisos del poder judicial que ya están extinguidos con la autorización de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores por una iniciativa del presidente López Obrador en este en este tema si me permites una vez me gustaría darles una perspectiva la tragedia de 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 Acapulco es una tragedia realmente que va a afectar el sistema político social y económico de todo el país no solamente de esa región ¿por qué? porque en primer lugar Acapulco es un centro turístico muy conocido no solamente en nuestro país sino en el mundo y todos los años atrae a millones de personas a millones tanto nacionales como extranjeros para que usted tenga ustedes una idea hace una semana no hace un 10 días cuando fue este esta catástrofe natural había 42 mil turistas en Acapulco 42 mil y si a esto le suman ustedes los 800 mil habitantes que viven en la zona pues estamos hablando de una cantidad muy importante que fueron afectadas entonces esto no podemos verlo en forma tan simplista sino creo que hay que verlo con una forma más seria más profunda y me refiero concretamente a que la reconstrucción de Acapulco a como estaba no va a estar listo para navidad como lo propone el presidente López Obrador es una expresión populista irresponsable y que no tiene ningún sentido de seriedad de acuerdo a información de por lo menos dos instituciones internacionales y una nacional esto puede llevar a cabo puede tomar cerca de cinco años para reconstrucción de Acapulco y toda esta zona y con el objeto de ponerla en pie que fue la expresión que utilizó López Obrador se van a ocupar por lo menos dos años y yo quisiera añadir al tema de la catástrofe natural lo siguiente esto va a provocar problemas de salud problemas de salud porque en la actualidad no hay agua potable no hay un abasto un suministro normal de alimentos no hay un provisión de atención médica y de medicinas entonces el tema se va a convertir en un tema de salud también y no nos sorprendamos de que pueden presentarse problemas de infección problemas estomacales y muchísimos problemas más por último la propuesta de Norma Piña la ministra de la Tribunal Superior de Justicia de la Nación fue una propuesta eminentemente política eminentemente política porque de acuerdo a los expertos la extinción administrativa y financiera de los fideicomisos se va a llevar por lo menos siete meses ¿por qué? porque es el proceso que lleva a cabo una extinción de un fideicomiso dentro de una institución financiera pública o privada siete meses segundo lugar un una juez de un tribunal colegiado en Chihuahua en Chihuahua ya concedió el primer amparo provisional a setecientos y tantos trabajadores del poder judicial para que no se toquen los recursos de los fideicomisos y ya lo otorgó y lo otorgó en términos de no de dejar en estado pasado como estaban los fideicomisos y no tocar absolutamente nada y punto número tres que también es muy importante en todo caso hipotéticamente hablando que los fideicomisos pasaran a la tesorería del gobierno federal no se pueden tocar porque ya están etiquetados en la misma iniciativa que promovió López Obrador ahí se etiquetaron para qué eran para educación eran para los niños pobres y no recuerdo cuál es la otra asignatura tocar esos recursos en este momento hipotéticamente ahora que no se puede sería hacer un uso abusivo de recursos que no son de la propiedad total del gobierno sino están asignados entonces López Obrador simple y sencillamente se vio atrapado con la declaración de la ministra Norma Piña y para mí fue una le ganó la ministra Piña a López Obrador en su terreno que es la narrativa política con una carambola de tres bandas con bolas cuadradas tacos chuecos y además la mesa toda ondulada y López Obrador ni cuenta se dio porque él siguió insistiendo que se van a usar los recursos no se puede usar los recursos técnicas jurídicamente no se puede digo como decía mi esposa Tere hace unas horas unos días pues el presidente es el presidente y le vale madre la ley lo puede usar no más que esto va a representar ciertas repercusiones jurídicas al presente y al futuro porque si se usan los recursos tienen que estar asignados por el secretario de hacienda por el tesorero el tesorero de la federación tiene que estar firmado o sea esto no es una decisión solamente del presidente y va a estar utilizados por las fuerzas armadas y por la secretaría del bienestar o sea va a haber cinco involucrados que van a poner su firma ahí porque se le ocurrió al presidente para hacer mal uso de 15 mil millones de pesos sería una irresponsabilidad muy grande que está engañando totalmente a los acapulmeños si muy bien nuestro amigo Gilberto Reyes sigue siendo un honor estar con Obrador compañero totalmente y sobre todo con el proceso de la cuarta transformación de la vida pública de México y no le da vergüenza de ninguna manera al contrario me siento muy orgulloso de pertenecer a ese movimiento de la cuarta transformación no estamos hablando de un partido y de eso quiero ahondar un poquito y de los tres pedotes también si se los echó ver está muy bien yo creo que es una respuesta muy solidaria con el presidente es que todo depende de quien venga las cosas claro yo creo que una fatulencia perfumada con olor de estado y con perfume de gardenia totalmente muy agradable muy bien es todo lo que yo quería saber compañero muchas gracias entrando en el tema cosas del amor así es mire lo que se va a hacer con los fideicomisos y eso de la carta de la ministra del Supremo Corte de Justicia de la Nación la presidenta Norma Piña desde luego que esto es una cuestión política o que la se pudiera denunciar quizás no probablemente no estoy seguro pero probablemente si hay algún recoveco en la ley en la que a través de una declaración del presidente digamos una indicación de tipo presidencial se puede hacer una asignación si es que la hay no pues ni modo todo es pura cuestión política pero regresando al tema de los partidos que se comentó algo hace un momento en la vida pública de México siempre se ha desarrollado en base a los partidos políticos obviamente como un país democrático republicano pero en realidad lo que significa la cuadra de transformación es algo más significativo más profundo más de visión de futuro y de beneficio de la vida pública de México y de la institución y sobre todo de nuestro pueblo tan oprimido por tantas décadas entonces aquí estamos en un proceso de la cuadra de transformación no estamos hablando de un partido político porque es obvio que todos los políticos o se van a un partido X o un partido Y según les esté conveniendo conveniendo perdón en su proceso de desarrollo de su vida pública y política en el país de tal manera que aquí no se trata de partidos que aquel se fue al MC y que ahora ya no ahora está en el PRD que ahora se convirtió en Morena y que Morena es un refugio de frijistas eso ya lo sabemos eso es normal eso es sentido común eso es lógico es entendible no es justificable pero es entendible de tal manera que lo que se sigue en la cuadra de transformación y el proceso de fondo de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador es llevar a cabo un proceso de la cuarta transformación de la vida pública de México señores hermanos amigos amigas de eso es lo que está hablando en México es una cuarta transformación no estamos hablando de un partido político perfecto impecable no eso no existe en esta vida que no se han dado cuenta somos humanos entonces aquí se trata de todo eso y muchas gracias por escucharme hombre un placer y querido México nuestro presidente hacía mucho que no escuchaba tantas mamadas en tan poco tiempo compañero amigo oye tráete a Benjamín Castro hombre dile a Benjamín Castro que venga dile que es que mira queremos escuchar mamadas pero en mayúsculas o sea que las mías no es suficiente no 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 Benjamín Castro no mira Benjamín Castro un día dijo que ver las mañaneras era ser equivalente a cursar un doctorado esa es la mamada máxima que yo he escuchado si pero pero bueno invítalo dile que aquí lo queremos todo un chingo que nos hacen falta los chairos hombre quien tiene uso de la voz de la palabra otra vez Antonio otra vez ahí wey adelante Antonio miren la cosa es muy simple Andrés Manuel López Obrador ya traía su jugada y se la desbarató Norma Pina ¿cuál era la jugada? yo estoy proponiendo que los recursos de los fideicomisos sean para los ciudadanos afectados en guerreros pero esos malditos conservadores que se aprovechan del pueblo mis contrarios mis adversarios no mis enemigos no me lo permitían bolas sin aviso y sin nada Norma le responde adelante vamos a sentarnos a platicar a ver cómo se puede hacer no se va a poder para empezar hay fideicomisos que tienen lana de los trabajadores esos son intocables si no hubiera un poder judicial independiente eso se hubiera ido fácil punto número 2 esto le destroza la narrativa totalmente como lo dijo Raúl Monter al presidente se acabó uno de los enemigos principales de López Obrador y eso también le pega en su eje de flotación a López Obrador hay que estar con el ganador hasta que pierda vamos a ver qué dice la muchacha en la próxima medición yo creo que le puede ir mal a López Obrador después de esta jugada de Norman Piña y la dos compañeros sobre este tema de Acapulco yo quisiera comentar que lo más probable pienso es pues que no se hubiera evitado el pillaje que se hubiera casi casi favorecido las declaraciones de la alcaldesa de Acapulco prácticamente justificando eso da la impresión de que el presidente en esa animosidad en ese en ese en ese rechazo esa versión esa hostilidad con respecto a los sectores favorecidos como que dijo vamos a darle tiempo a la gente para que para que se chinguen a esos cabrones que nos han jodido tanto un poco en un esquema de redistribución de la riqueza que en realidad no fue tal porque fue el crimen organizado que hizo el saqueo de las cosas costosas miren yo he sabido en Acapulco hay gente muy rica supe de una persona por ejemplo que todo lo que tenía ahí el departamento se fue a la calle estima esa persona que lo que se fue a la calle y se echó a perder tenía un valor de medio millón de dólares o sea la calidad de las cosas que tenía entonces ese saqueo su saqueo que fue un gran negocio y entonces cuando se detiene el saqueo y lo dicen ya se acabó ¿por qué? pues porque ya no hay nada que saquear o sea se chingaron todo con la complacencia de la autoridad hubo otros ciclones y en otros tiempos donde lo primero que hicieron fue evitar el pillaje y dijeron y dijeron y se dijo a la gente saqueadora o sea se va a disparar cabrones usted se mete a robar cabrón nos lo matamos y lo mandamos a chingar a su madre se acabó el saqueo ¿qué significó eso? que al día siguiente ya los comercios estaban funcionando y la gente podía tener comida y podía tener agua y podía tener todo ¿qué sucede ahora? pues que la gente están diciendo los empresarios que por cierto hay que decir una cosa los grandes héroes que se están mostrando solidarios en este asunto porque es dinero de ellos son los empresarios que están pagando a nuestros trabajadores para que no se vayan que les están dando apoyo algunos les están generando una serie de ventajas acomodándole a otras empresas etcétera y comprometidos en eso ¿ok? entonces se está distorsionando efectivamente la narrativa o sea ahora resulta que los pinches malos son más generosos que los supuestamente buenos y entonces tenemos esa situación pero yo creo que eso fue algo criminal ¿sí? porque a final de cuentas ¿en qué se tradujo esa permisividad con la delincuencia? pues en que más gente está sufriendo y más gente está padeciendo incluso muy probablemente algunas personas se están muriendo por eso porque hay gente que están naciendo ahorita en condiciones insalubres y complicadas entonces pues yo creo que lo más reprobable ha sido eso ¿sí? ser permisivos ver hasta con disfrute disfrutar de qué bueno que se chingan esos ricos ¿no? o sea eso está muy mal en la narrativa de la polarización y entonces bueno tenemos una situación que nada más para terminar va a estar presente porque es un tema que no se va a ir va a estar presente por lo menos hasta la elección y entonces hay un potencial de deterioro que todavía no se ve de manera clara pero como dice como dice Toño Lomas hay que ver el lunes próximo a ver cómo se siguen moviendo las cosas porque sí se puede ver ese fenómeno pues es lo que les tengo que decir sobre este tema y en el caso de Norma Piña yo creo que sí se lo chamaquearon el presidente se fue de bruces la dama lo agarró sí hizo una una capirucha con él este en el término de carambolas hay unas carambolas de tres bandas que se llaman la vuelta al mundo sí porque pues le pegas a la primera bola y la otra se va para allá para allá para allá y le da toda la vuelta y pum hace la carambola yo creo pues que ahí se equivocó y la maestra la maestra la ministra Piña pues le echó una jugada del sexto año sí y bueno vamos a ver en qué termina eso pero por lo pronto yo creo que sí el presidente se ve errático se ve complicado están haciendo escarnio de él ayer hubo un video de Loren de Mola y Broso donde simulan vienen camionetas del ejército gente vestida como militares hacen el mismo el desmadre que hizo cuando se atascó y sobre este este punto particularmente yo quiero comentar algo que es grave anoche al filo de la medianoche cerca de la medianoche don Rafael Loren de Mola fue agredido en su su oficina una especie de vivienda oficina pero es oficina también sí y entonces hay destrozos se llevaron su teléfono celular yo creo que es donde tendrían la información y hay una clara amenaza y dejan huella de que es de que es gente de López Obrador en estos casos puede ser que sí sea gente de López Obrador o puede ser que sea gente que está provocando un problema para responsabilizar a López Obrador no sabemos pero lo que sí es cierto es que ya se está generando una condición de agresiones que están pasando de agresiones verbales pues a agresiones físicas a amenazas y se está calentando esto así como se está calentando el agua de los océanos y genera entonces turbulencias más violentas como la que acabamos de vivir si estamos generando también si estamos calentando el ambiente vamos a poder tener de repente un proceso electoral que esté marcado por la muerte por la tragedia y entonces bueno hay que tener cuidado en eso y bueno por supuesto miren Loren de Mola Grosso y mucha gente vive en el contexto de polarización porque es un gran negocio la polarización nosotros tratamos de tener una mesa donde hay chairos y gente quien nos pela pues nadie son muy poquitos si nosotros fuéramos de una mesa donde estuviéramos exactamente en un polo y que estuviéramos mentándole la madre a López Obrador y por todo y para todo y nosotros también aparte de eso pues ensalzando la figura de la candidata Xochitl Gálvez etcétera pues por supuesto que el polo ese estaría con nosotros y estarían aquí y estarían dispuestos a dar los dinero igual si estuviéramos en el otro polo entonces ahí está el negocio ahí está la monetización en la polarización y entonces bueno ahí tenemos un problema pero esa polarización se puede salir de madre o sea se puede desbordar y entonces generar una serie de calamidades que ojalá no pasemos pero bueno creo que usted tiene el micrófono compañero lo escuchamos con mucho gusto si hace tiempo hace muchos años estuve trabajando en el ejido llano largo en Acapulco y ahí después creo pasó a Punta Edamante y creo que cayó en manos de políticos panistas con el tiempo eso yo fui a constatar unas cuestiones de pescaría propias de mi profesión entonces me di cuenta yo que estaba mucho muy 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 este la propiedad privada en en Acapulco estaba en manos de unos cuantos como siempre y la gente se iba se iba quedando con en ese tiempo el presidente Echeverría inició con un nuevo modelo urbano que fue renacimiento que tuvo mucha difusión nacional entonces las observaciones que yo hice en ese tiempo era de que las partes más difíciles del puerto las partes rocosas o de mala situación la ocupaba la gente como siempre la siempre que están pues agarrando tierras que no laderas y donde convergen cuando viene este monstruo de esta magnitud pues evidentemente que descobija todos aún así aparte de descobija todas las áreas de construcción nacional de construcción del puerto y de guerrero se encuentra uno con que los edificios de hoteles y grandes hoteles no eran más que cascarones con tabla roca eran estructuras muy bien de acero pero forradas entonces un monstruo que llegó de categoría 5 pues evidentemente que no iba a dejar nada a mi se me hacen muy poco este los muertos que han sacado porque eso era para barrer Acapulco de Cabo Arrago se te hace poco porque porque te sorprende que sean pocos o porque piensas que están falseando la información se me hace que evidentemente que algunas algunas que yo no creo en esa en esa cantidad ¿crees que son más? 100 cuando entró el Paulina con Calderón fueron 200 muertos y todo el mundo lo aceptamos con Vilma con Vilma 700 ¿aquí cuántos 50? 45 46 muertos y 56 desaparecidos ahora también hubo errores y si empiezo a acumular los errores por ejemplo en mi caso que conozco algo de ciencias marítimas pues este hubo capitanes de puertos que salieron no se dieron todo todo eso que la capitanía de puerto seguramente que ahí no actuaron yo me refiero a que la preparación política de los gobernadores costeños pues no no era la preparación política y la preparación para estos desastres no era una preparación justa para enfrentar a este monstruo que se calentó en unos cuantos minutos que es problema del calentamiento global etc pues eso 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 esa parte yo desde la la sesión pasada lo dije que evidentemente que yo a mi consideración había fallas de 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 estrategia y táctica para para dirigir ese monstruo y lo otro en la cuestión ahora este en la cuestión los 20 puntos o cuántos no sé si fueron esa estrategia que de los 62 mil millones de pesos pues es una buena estrategia todo el mundo la ha elogiado lo que se echó a volar del presidente no están los 15 mil de de los fideicomisos de 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 la de el poder judicial entonces yo creo que eso se va a ir a derribir dentro de como dice el licio Montero pues este se va se va a derribir si en 6 meses 7 meses no sé cuánto por las cuestiones judiciales pero no está contemplado los 15 mil en los 61 mil que en este programa que apenas arranca apenas arranca y ha sido muy elogiado no elogiado sino ha sido aceptado por muchos este incluso yo oía en la mañana a Germán Martínez que lo que él había propuesto ya estaba endosado Xochitl también decía que iba a añadir ¿verdad? a pesar de que Xochitl tenía otras propuestas que sí que fueron rebasadas entonces el programa eso me parece mucho muy muy bueno y esperemos que se cumpla su operación sea fructífera para para el sacrificado pueblo de Acapulco entonces ahí hay que adherirnos hay que continuar con la ayuda para el puerto con todos los materiales que ha sido una prácticamente la ciudad de México han sido unos apoyos tremendos el pueblo se ha portado a la altura de la tragedia de Acapulco esperemos que nuestras autoridades federales estatales municipales y aún así la sociedad civil estén apoyando más a los damnificados de Acapulco la iniciativa privada los hoteleros están en reuniones se han logrado algunas ventajas no ventajas sino algunas consideraciones y están trabajando arduamente por resucitar Acapulco eso es lo que yo veo muy bien compañero sobre este tema Raúl pidió Raúl pidió la palabra si Lomas también quiere porque anda muy generoso con su opinión sin ánimo de sacar raja de esta tragedia humana creo que es importante también poner en la mesa dos temas que son que desde mi punto de vista son delicados uno yo me pregunto ustedes saben de algún país que haya dado brindado apoyo a los damnificados de Acapulco no porque normalmente cuando suceden este tipo de tragedias bueno yo voy a voy a aceptar bueno yo voy a aceptar que fue Venezuela y Estados Unidos pero lo curioso es que en este tipo de tragedias hay una gran cantidad de países que inmediatamente muestran su solidaridad a través de apoyos porque no se ha hecho así lo desconozco muy bien la respuesta es de Don Salvador coincido con ella él mismo ha cerrado las puertas ¿verdad? y la segunda es lo siguiente el crimen organizado está totalmente en posesión de Acapulco y la Costa Chica totalmente en posesión fíjense le voy a dar estos datos Guerrero es el estado con el índice de trabajadores más alto que hay en el negocio informal todo es informalidad ¿y producto de qué? de la amenaza y el control del crimen organizado punto número 2 después de Chiapas y Oaxaca Guerrero es el el estado que más dinero ha recibido en programas sociales con el objeto de neutralizar de nivelar ese desbalance entre pobres y ricos punto número 3 acabo de leer ahorita en la mañana que una de las organizaciones financieras más grandes del mundo estima estima y creo que está incluido un grupo de aseguradoras estima que para poder reponer Acapulco ponerlo en pie se requieren 16 mil millones de dólares speech exactamente speech eso sí multipliquen 16 mil millones de dólares cinco veces más cinco veces más de lo que se está poniendo entonces con esto con esto quiero dejar en claro que las expresiones de López Obrador de poner en pie Acapulco a diciembre es utópico es marihuana está lleno de fentanilo no es cierto no se puede lo siento por los acapulqueños este vamos a escuchar a Ernesto Cerda ese por 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 cuestión de tiempo yo lo único que le voy a pedir es que obvie obvie la parte en la que en la que usted afirma que alguien está bien pendejo aquí en la mesa compañero y proceda directamente a sus juicios no hay derecho repito tiene usted la palabra compañero oye mira esta esta semana quisimos conocer de primera mano y sin la participación del sindicato que pensaban los trabajadores del poder judicial federal y acudimos a los juzgados y platicamos con los secretarios las secretarias los secretarios de juzgado los administradores o sea la gente de abajo y y lo que les pedimos es es que a nosotros no nos han dado la posibilidad de decir nuestra verdad entonces entre ellos me entrevisto a Carlos Gauna un licenciado e ingeniero que es el encargado de la cuestión administrativa del juzgado sexto federal penal y hace todo una reflexión interesante del punto de vista jurídico déjame decirte lo que hicieron ellos y decía algo que dice nosotros no nos gusta meternos en política pero hay gente en el poder con los estudios y la capacidad para dar respuesta a lo que hace el poder ejecutivo dice nosotros nos queda claro que esta es una invasión de poder son invasiones de poder y nosotros hemos sido muy cautos y te quiero decir que si haces una revisión histórica cuando el poder judicial había salido a las calles nunca ni en los peores momentos nosotros anduvimos con ellos compañeros usted y yo ahí estuvimos que muchos que son aquí nunca andan ahí puro pinche cuento pero bueno es parte de otra historia entonces yo le dije oye hay oportunidades de que ustedes hablen y les vamos a dar una hora y las horas que necesite y mandaron gente y mandaron gente de primer nivel y gente de trabajo y me dijo usted nos está encuestando de manera directa o aleatoria totalmente aleatoria si cierto totalmente aleatoria el juzgado que tomamos la gente que practicamos para evitar que hubiera algo de de manejo y entonces nos dice tres cosas que son importantes uno nosotros parte de esos de esos fideicomisos cuatro de ellos son totalmente intocables cuatro de ellos y entonces yo recordé que la ministra dijo se pueden platicar de otros menos de cuatro no sé si te acuerdas muy al principio que ella dijo estos cuatro son intocables porque no son participación dice en los otros cuatro que pueden negociarse puede darse el caso porque uno es para la educación de la gente dice si tú quieres estudiar una maestría aquí te apoyan si tú quieres dar el salto porque aquí todo es bajo esto vamos a un dato segundo dice el otro es para las casas dice a mí me pueden mover mañana a Chiapas dice yo no tengo una pecha casa pues lo que me cuesta moverme lo que hacen es que me rentan una casa con un un costo estacional dice y mientras se puede dice y tenemos apoyos para zona cara son adicionales y esos son porque si no no llegas no alcanzas dice entonces y hay cuatro que nosotros ponemos yo te voy a enseñar mi recibo de de enseñar unos recibos otras personas de cómo me remajan una lana para la aportación de su de su retiro entonces dijo pues cómo nos van a quitar incluso dijo algo adentro de nosotros estamos dispuestos a apoyar a la gente de 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 Acapulco dijo pero que les quede claro que es porque es una decisión nuestra y no permitimos que otro poder cualquiera que sea se intervenga como creo que ningún otro poder como nosotros nos quedamos meter en el ejecutivo en el legislativo no nos podemos meter yo les voy a pasar a ustedes parte de la al que me lo pida parte de la entrevista porque te das o sea no es un estás hablando de un trabajador común y sencillo entonces el cuate te habla con una propiedad pero por común y sencillo que es el poder judicial son licenciados no y deja tú hasta las secretarias o sea no son gente gente preparada gente preparada entonces tú a ver se equivocó enfrentándose al poder judicial le van a hacer suerte tú y yo tú y yo lo vivimos cuando platicamos con la gente ahí en la manifestación entonces nosotros queríamos hacer llegar a mucha de las gentes el sentir son trabajadores no me estamos hablando de un juez ni de un magistrado estás hablando de la raza de abajo digo yo soy de abajo y nosotros somos de abajo o sea no es cierto que tienen estas prestaciones digo no es cierto digo por qué no los muestran que enseñen los documentos ahora me dice él hablan de dos cosas que aquí tenemos este familiares digo te parece bien que te haga una una referencia de lo que necesitas para ser miembro del poder judicial ahorita te voy a decir cuando empezó a cambiar el poder judicial cuando se creó el consejo de la judicatura a partir de ahí es bien difícil que un familiar entre antes sí dice sin duda eso se hacía pero de acá para acá ya no se vale entonces hay ese tipo de cosas yo creo que se equivocaron entrarle y se lo dije a alguna gente amiga de Morena como tiene un error estratégico y político esa gente está en todo el país y no es gente torpe es gente que que tiene posibilidad de hacer grande el asunto le va a decir a sus amigos a sus cuates a sus parientes hoy está pasando esto y tienen la calidad primero profesional para decir que ahí está en la razón entonces me parece que espero que el presidente deje pasar y se olvide de este asunto yo creo que lo mejor es echarle tierra y que no lo va a tocar o sea ya no vuelve a tocar el asunto y eso con los pasos que se tienen jurídicamente se va a acabar el asunto yo creo que es lo mejor para el presidente deje pasar bueno pues brevemente respecto al tema pues nada más pienso que estuvo pésima la rapiña que se vio no solo con los ciudadanos sino también con algunos políticos que quisieron aprovechar y andaban pidiendo hasta la sección y el distrito oye este a todos los que quisieran colaborar dices como que esto en que ayuda verdad entonces hubo rapiña generalizada ahí respecto al tema mucha gente queriéndose aprovechar del dolor ajeno y luego declaraciones politizando el asunto en lugar de inmediatamente ver en qué manera pueden resolver lo que es tan urgente respecto a eso y aprovechando lo que samuel nos otorgó bueno hoy es azueto verdad pero mañana también a los maestros estoy de plácemes ya no sé cuando vuelva a venir así que voy a aprovechar el micrófono para un sí para quitar usurpar un poquito y hacer una encuesta rápida porque no quiero que se me vaya el tiempo entonces yo quiero que me digan si creen que se va a quedar al frente de este gobierno Arturo Salinas o Javier Navarro Javier Navarro de aquí al día 2 es con Arturo Salinas yo creo que se va a quedar Javier Navarro todo el tiempo ¿quién se va a quedar? legalmente hasta el día 2 no me vengan con que la ley es la ley por favor no va a haber negociación no va a haber nada allá Rómulo yo creo que ahora vamos a ver a Rómulo a Arturo Salinas lo están impugnando porque no puede no puede ser no, no ¿quién se va a quedar más? ¿quién se va a quedar? lo mismo la misma cosa que fíjate no es para que se te en el manejo de de como él se fue a que le mandó y le dijeron si te niegan no te pueden no te pueden no te pueden no te pueden no te lo has pedido lo mismo lo va a hacer Salinas y yo creo que lo va a hacer inmediatamente en el momento que te digan eso no te pueden más allá de la cuestión se llama convencional no se falla el punto así de simple te van a aplicar la misma regla te vas a juicio no funciona bueno aquí le seguimos ¿quién es? bueno el secretario general de gobierno se queda por 28 días luego ya entra si no es si no es este Arturo va a ser el personaje que designe el congreso porque si se cae Arturo el congreso lleva mano entonces ni uno ni otro no por 28 días se queda el secretario general de gobierno es lo único que tiene seguro yo creo que las cartas ya están en la mesa Javier Navarro se queda del 12 de noviembre al 1 de diciembre así es ¿verdad? y a partir del 2 de diciembre entra Arturo Salinas y lo que explicó Ernesto es más claro hombre digo no puede haber una interpretación incorrecta de que si tiene derecho o no tiene derecho Arturo Salinas Arturo Salinas se va a quedar del 2 de diciembre al 1 de junio de 2024 muy bien muchas gracias a todos por participar muy bien compañeros ahora si Toño Lomas para ya irnos a no ser que le den no pagamos por encuestas no nosotros no pagamos por encuestas compañeros no pagamos con unas chavitas digamos la verdad adelante Toño bueno sobre hay dos cosas importantes hay algo que me preocupa demasiado el presidente de la república en una unidad militar atorado en el lodo que es lo que me preocupa una de dos o no tiene un correcto aparato de información el presidente está pendejo o que es lo que pasa por una razón deberieron de haberle avisado que era intransitable esa región a mi nivel como aprendiz de periodista siempre que voy a un municipio primero recabo información como está el municipio el nivel de riesgo y varios factores que aprendí hace muchos años con unos compañeros que me me dieron esta información sobre el ejercicio del periodismo en áreas de riesgo ya me hablan de sabes que aquí hay un grupo apoderado de este territorio no vayas esto al otro yo me pregunto por qué no se fue en helicóptero el presidente llegó a área segura y hizo el recorrido y además por qué lanzar ese video ya por pendejo pregunto por qué razón nos dio a conocer esa situación compañero ahí aplica la respuesta universal sí punto número dos no la respuesta universal es por pendejo sí punto número dos el atentado contra Loret las cosas están muy calientes yo no creo que haya sido órdenes del presidente yo lo que creo es que es la fanaticada que ama en realidad al presidente los soundbloggers que no miden consecuencias o tal vez sea alguien que quiera colgarle el muertito a López Obrador cualquiera de los dos casos me parece terrible la compañera en esta mesa dijo bueno que Loret también caliente el ambiente pero no es lo mismo cuando uno tiene el poder y una horda de seguidores entonces se puede justificar que pero eso puede es el papá es el papá atentaron contra el papá el papá el papá al abuelo lo mataron no lo puedo justificar que fue gobernador de Yucatán el que estén atentando con quien sea contra quien sea por una cuestión política eso para mi es algo terrible tanto como decir ok que maten a los periodistas ok no no pero lo sabemos está confirmada esa información el atentado está confirmado pero que fueron periodistas o que fue provocado por esto no lo único que sabemos es que hay un mensaje ok entonces no podemos decir que responsabilizaste no yo no estoy responsabilizando directamente a AMLO ok yo 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 no estoy responsabilizando a AMLO yo lo que creo es que se está calentando demasiado el ambiente que la fanaticada ¿tú crees lo más que vayamos a tener muertos? sí por el sí totalmente tenemos todos los días no pero muertos y no fueron muertos asociados al proceso electoral así no sí que va a haber periodistas que se van a calambrar y mejor se van a callar hay mucha cobardía en el gremio perdónenme hay muchos intereses mucha mucha mezquindad entonces yo espero que no se llegue a ese escenario de catástrofe donde veamos por una aseveración de algún periodista que lo veamos asesinado ahí la dejo muy bien compañero sí la verdad es que es una situación complicada sobre esto este tema compañero todavía tiene algo que decir o ya nos vamos yo nomás quiero despedir esta mesa grillera que me dio mucho gusto haberlo saludado y sobre todo que en esta nueva mesa podemos tener mucho más amplitud en esta nueva mesa en esta nueva mesa físicamente físicamente creo que aquí estamos muy además estamos cerca de la cocina lo cual sería muy bueno vamos cerca de la cocina aquí el compañero aquí el compañero verdad porque estamos en el día de muertos me está compartiendo unas cifras muy muy interesantes compañero a ver si las puede dar ¿de qué? cómo va la ola 76 mil 767 muertos 35 diarios en la época de Carlos Salinas de Gortari 80 mil 671 muertos uno cada 39 minutos 37 diarios en la época de Cedillo 60 mil 280 muertos uno cada 52 minutos cada hora casi 28 diarios en la época de Fox 120 mil 463 uno cada 26 minutos 55 diarios en la época de Calderón 156 mil 66 uno cada 20 minutos 71 diarios en la época de Enrique Peña Nieto y rompiendo récord 170 mil 963 muertos uno cada 15 minutos 95 diarios y sigue contando nos quedan 11 meses o sea mientras ustedes están aquí grillando ya mataron a 8 gentes claro pero la pregunta que yo hacía compañeros era si pensaban que asociado al fenómeno político porque si yo creo que va a ser una elección cruenta compañero está usted haciendo pendejas pero bueno yo creo que lo que pueden es por dejar quedar mal a López Obrador a López Obrador a López Obrador oye este tiene la estadística del número de muertos que ha habido en las últimas seis elecciones este es un dato interesante lo tienes ahí en los procesos electorales seis procesos electorales mira esta información no es oficial no es oficial pero este fue recabada por una serie de gentes de organismos no gubernamentales pero lo que me interesa destacar es la última elección según ellos contabilizaron mil ciento diecisiete muertos de gente que estaba obligada eran candidatos o eran supletes de candidatos o eran representantes de candidatos o sea entonces me decían estos este número es de la gente que está en las listas y que nosotros checamos que fallecieron en el proceso electoral pero no seguimos después del proceso electoral o sea de vamos a decir dice nosotros treinta días antes checamos y treinta días después pero el proceso electoral en muchos casos se fue entonces decía nos parece que esta es una pálida información de lo que fue real en el país y dice que te parece si organizamos en todo el país por distritos o un visor y vamos nomás nomás para simplemente damos fe y dice sin ningún sin dar a conocer quienes son porque creo que la elección del 24 pero estoy diciendo gente que vive en áreas muy conflictivas me dice si aquí en mi distrito según nosotros constatamos hubo 27 muertos nada más se me hace chiquito el número y me dice que te parece y esa es una iniciativa que queríamos hacerle en la próxima semana pero la hago es yo ahorita en que busquemos gente que sea simplemente visor por distrito distrito federal o sea no se me hace que locales es una locura pero por distrito a que digan yo soy visor de mi distrito y di que no estamos hablando de visores contando muertos si no vas contando muertos se cree que mi distrito se murió hubo 5 candidatos y 3 no llegaron o me dicen que el jefe de campaña que es otro de los que se ven fregando no apareció déjenme leer un último comentario no ese no va a salir público Francisco Javier Morales que ha estado muy intenso y le agradecemos mucho que se esté comunicando con nosotros dice los talentos y cooperación son facultades en donde un órgano del poder puede hacer la función de otro órgano en este caso los ingresos fiscales debieron regresarse si no se usaron y lo que hicieron fue invertirlos Francisco Javier Morales dice agradezco a los ministros que el señor presidente no les dio un cedillazo en Nicaragua la esposa de Ortega esta semana se apoderó del poder judicial lo que está pasando en Nicaragua es una situación en extremo absurda Wafuja dice aquí hubo llamado cedillazo cuando se cambió todos los ministros si es muy hábil que es el periodista y muy trucha porque no toma la batuta de presidente bueno no sé a qué se refiere y dice soy am lover algún problema dice Francisco Javier Morales que es am lover y que no compañero usted siga se la mamando no hay ningún problema cada quien en su vida no a ver compañeros ya nos vamos es el último tema que teníamos programado pero yo solamente quiero hacer un apunte porque hay algo fascinante en el ámbito político y creo que está en el hipocentro no epicentro en el hipocentro de todo lo que va a significar o todo lo que puede significar la suerte de Moreno el nombre que concita todo esto es Omar García Jarpuch el policía me recordó un poco a Fuché a José Fuché a ver por qué por qué José Fuché se la vino pelando hasta Napoleón que él lo odiaba ¿por qué? pues porque él que tenía la información era el policía bueno resulta que ahora se quieren chingar a Omar García Jarpuch y resulta que el policía estaba grabando las cosas y ahora ponen a Martí Batres con las nalgas expuestas prefigurando todo un plan que deja mucho ver toda la podredumbre de la operación política desde las encuestas de propaganda el manejo de los intelectuales esos que tú les llamas no intelectuales orgánicos sino transgénicos porque son más o menos lo mismo pero están más pendejos ya que ellos estaban medio pendejos pero están todavía más pendejos pero bueno compañeros la próxima semana ojalá tengamos tiempo de ver eso porque creo que es muy interesante miren yo creo que Omar García Jarpuch es lo mejor voy a hacer un juicio muy cabrón pero yo creo que lo mejor que ha presentado la 4T es precisamente este personaje porque de algún modo mantuvo las cosas en la capital en el ámbito crucial que es el de seguridad creo además que es el punto el punto de discordia quizás central entre Claudio Chainbaum y López Obrador entre Claudio Chainbaum y sectores muy poderosos de la 4T y de Morena entonces nos despedimos compañeros dejando solamente ahí en el tintero eso que es un tema que va a seguir evolucionando y la próxima semana yo espero si llegamos temprano porque si no van a llegar otros van a empezar a poner puras mamadas no nos acapare no nos acapare Adrián el Morena va a conocer a los candidatos ya claro claro y todo indica que el que está arriba y es natural a ver cuando el bronco avanzó y las encuestas no van a pagar para nada porque van a hacer lo que ellos les den la gana cuando te voy a poner otra cuando avanzó Medina dicho Medina no tenían nada cuando se cuando arriesgó y se fue a la calle cuando el otro viejito se fue a guardar a su casa y el bronco cuando hubo un atentado contra su vida ahí se hizo popular y Harfuch le pasa lo mismo es muy difícil que se fara eso es muy difícil pero por otra parte tiene otras cosas tiene sex appeal si hay un sector ahí de muchachas que está ahí es hijo de María Sorte compañeros y amigos y además la familia es gente muy ligada al ejército por supuesto pues es el nieto del general secretario por supuesto compañeros y amigos una frase célebre antes de ir una frase célebre antes de ir nos dice Toño no te pelees con la cocinera ni te pelees con el policía porque te lleva a cruz y cada madre que no te pelees dicen lo más no te pelees con el policía porque te lleva tu chingada Martí Batres te va a cargar la chingada ya está diciendo que fue inteligencia artificial ahora le van a echar la culpa cuando los pesquen en alguna infidelidad compañeros por favor digan que no fueron ustedes uno lo grama generado por inteligencia artificial pero ustedes no compañeros y amigos ya nos vamos nos está diciendo Jorge Huacuja que muchas gracias quiere decir Jorge Jorge que es el más fan quiere que ya nos vayamos a la chingada entonces ya nos vamos bye antes de irnos sábado sábado tenemos bohemia de 6 a 10 de la noche en la cueva de Saba sabroso toca bohemia tienen derecho a ser felices vayan a la cueva ya saben de 6 a 8 pueden cantar de 8 a 10 ya ni madre si 8 a 10 nos damos la gente a la que le pagamos ¿sabes que es la campaña de MC? ¿la campaña de MC? ¿qué es? ¿seas feliz? claro hay que ser felices no esa es la campaña be happy bye compañeros